De mañana Este primer programa de la semana Una semana trunca Porque es la semana de la Navidad De la noche buena y la Navidad Lo que quiere decir que no estaremos toda la semana acá Así es Buenos días a Sócrates Aunque usted no lo crea aquí estamos en vivo Exacto Aunque usted no lo crea Así había una sesión en el litín ¿Te acuerdas? Aunque usted no lo crea De Ripley Ripley uno que recogía todas las cosas increíbles Sí Buenos días Fusio ¿Cómo estás? Muy buenos días Buenos días amado Buenos días Sócrates Y gracias a Telenor Canal 10 Que nos une con todo el mundo Un abrazo grande A todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido En otras latitudes del globo terráqueo Todavía hay tiempo para estar aquí Y machacar coquitos Ahora en Navidad Tú tienes en la cabeza los coquitos Te veo que comenzaste Que partan manzana Que partan manzana Macá de vieja Y hagan Navidad con Telenor Así es Tú sabes que compartan en familia Entre amistades, amigos Sócrates con sus puros Y sus amigos y así Y usted también maestro Con sus puros Sí, sí Porque tengo una ventaja Mira la cara que pone Tengo una ventaja Tengo una ventaja Parece que se acordó de una compañía que no es muy buena No, yo no sabe Tengo esa ventaja Y eso te relaja Sí, sí, sí Bueno, señores La pregunta del día de hoy es ¿Considera usted que líderes políticos debieran de hacer una pausa en las actividades proselitistas por la Navidad? Bueno, eso se estila Sí Pero esa es una pausa De la De la De la De la Fuerza del pueblo Si aparece Leónel en tu casa O Luis Abinadé ¿Cómo tú te olvidas del PRM? Si llega Luis Abinadé al barrio Nosotros hemos hecho 20 asopados en los barrios Por Navidad Por Navidad O sea que Estoy ahí Estoy ahí Eso No, yo pienso que De lo que se trata de quitar la caga visual y argumentativa a la gente a través de los medios de comunicación Eso sí se nota esa pausa Y también sí se nota O sea Se ha caído Tú no encuentras nada Hoy ya se da la noticia Pero como Porque de tan vacío que están De que no va a repartir canales Sí Que lo había pedido para que lo dieran en En cosas de carácter De centro olímpico No lo respondieron Y no va a dar En el comando de campaña Pero Mínimo, o sea Nadie está haciendo nada Leónel Nosotros Los Morales Todo eso tienen que superar Eso de acá En que estos programas Ya no debieran salir al aire Entonces Vamos a ver lo que Vamos a hablar con don Julio ¿Qué tú crees? A ver lo que piensa Sí No, si te dirás A ver lo que piensa El 24 Seguro que ahí tiene otra filosofía Supongo yo Bueno Miren Un día como hoy En 1903 Fallece en Santiago de los Caballeros El General José Desiderio Valverde Pérez Esa es una de las De las efemérides de hoy En el En el 1943 Es creada mediante La Ley Número 463 La Dirección General de Deportes DGP Siendo su primer director El Ingeniero Frank Hatton ¿Se acuerdan de Frank Hatton? Sí Frank Hatton tiene Ese nombre En la historia De la comunicación Dominicana Es importantísima Fue el primer Radiodifusor Del país Don Frank Hatton En 1953 Sale al aire Por primera vez En la frecuencia 1010 AM La estación Radio Comercial Esa si fue Una emisora terrible Radio Comercial No, sobre todo Pues Notitiempo 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 El buquicinio Sí, de los noticiados Tú sabes que ellos Hacían Notitiempo Parecido a Radio Reloj Que hacían En Radio Progreso En Cuba Que también Aquí hubo una emisora Que lo hacía Radio Reloj Nacional Exacto Sócrates ¿Cómo era la palabra Introducción Notitiempo? ¿Tú te acuerdas? Notitiempo Sí, pero no me acuerdo Tenía Una palabra Introductoria Bimbo ¿Cuánto ¿Cuánto El escultor Ha salido en día Ahí, ahí, ahí Los mejores Notitiempo José Abrea Peña Fue su creador Y ahí Se emitía Por primera vez Aquel famoso Programa político Tribuna Democrática Ah, sí Peña Gómez Tony Raful Rafa Gamondi Cordero Peña Gómez Peña Gómez Ahí fue que Dijo su famosa frase Si no Oirán el tableteo Y llamó al pueblo Y llamó al pueblo Sí, sí Increíble Increíble Eso fue en el 59 Se crea Esta emisora Este emisorón Era un emisorón En el 63 El presidente electo Profesor Juan Bosch Inicia una gira internacional De promoción A su futuro gobierno Que lo llevaría A Estados Unidos Y Europa La Procuraduría General De la República En 1986 Anuncia el sometimiento A la justicia Del ex presidente Salvador Jorge Blanco Y del ex secretario De la Fuerza Armada Y su ex asesor Presupuestario Y el empresario Leonel Almonte Todo esto ocurrió Un día como hoy En esas fechas Indicadas Seguimos con más contenido Mis amigos Vamos a escuchar Cómo anda el clima Ayer Ayer Estuve En Naranjo Dulce Amanecí el fin de semana En Naranjo Dulce La temperatura El sábado Bajó a 16 Sí Pero digo A 16 A las 10 de la noche Más o menos Sí Yo no sé En la madrugada Increíble Es ser un frío Yo estuve anoche En Jarabacoa Contanza Cómo que llama Yo no sé por aquí Por La Vega Sí, sí Ok, sí, sí Eso es Jarabacoa Payas Río Eso está Ay, eso está Pero eso está precioso Así se puede poner Claro Así se puede poner Si hacen la carrera Tenemos las mismas condiciones Guau, guau Guau Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología El clima de hoy va a estar estable Con buen tiempo Para actividades al aire libre Amanecemos con un cielo medio nublado Pero a medida Va aumentando las horas En matutinas Se va a estar bien Bien clarito Y ya a partir de las 7 de la noche Que hay posibilidades nuevamente De chubascos A las 7 Sí, de las 7 de la noche en adelante De ocurrencia de algunos chubascos No obstante Las condiciones del tiempo Van a estar bien estables Para hoy y para mañana Y el 21 de este mes Señores En el hemisferio norte Inició el invierno La gente muchas veces se confunde Ahora es que inicia el invierno Sí, así es En el hemisferio norte Hasta el 21 de marzo En cambio del sur Hasta el 21 de marzo Y hay una noticia De la Gaceta Tucumana La Gaceta de Argentina Sí Que el calor es tan Pleno verano Es tan despavorido Sí, sí, así es Y hoy amanecemos en San Francisco de Macorís Con 21 grados Y vamos a tener temperatura en la noche De la madrugada 19 grados La temperatura va a estar bien agradable En los sistemas montañosos de nuestro territorio A mediodía se espera que la temperatura se sienta a 29 grados Vemos como A 29 grados Vemos como En una 12 horas Cambia 10 grados Esos Así son los trópicos Y así estamos nosotros adaptados a esos cambios A 29 A 29 Anoche, por ejemplo Cuando nosotros salimos Cuando estábamos a parte de abajo De la De la montaña Teníamos como 7 grados más Cuando llegamos arriba Sí Tú lo notas Sí, cuando va Es una vaina increíble Y hoy Ese amigo nuestro Va a iniciar A dejarse ver A las 7 y 11 El sol El sol El rey Ya se dejó ver Sí Ya se dejó ver Estas son las condiciones Más o menos Siguen para la costa Y esto Las playas Siguen con oleajes anormales Ok Anormales 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 O sea que el que El que tenga embarcaciones pequeñas Sí, sí Frágiles Hay alerta En ese sentido Sí, sí Se mantiene En todas las condiciones Tienen que tener cuidado Los bañistas también Perfecto Aquí entre nosotros tres ¿Qué ustedes piensan? Si se entere la gente Sí, así Fuera 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 de Antes de lo que viene En la cámara De eso que yo Les mostré De que Las mujeres se quiten La ropa Y se hagan Para la calle De que Que machismo Que feminismo Sin ropa Desnuda En público En público O sea ¿Cuál es el discurso De quitarse la ropa? No sé O sea porque De lo que se trata Se supone que De una De pedir Reivindicaciones De gestar De llamar Eso es una agresión Al mismo sexo Es una agresión A la misma diferencia Porque O sea yo no entiendo Porque O tú crees que apota Algo eso Que se quiten la ropa O sea de Si de lo que se trata Bueno si nos quitamos La ropa Vamos a llamar la atención Y van a venir a ver Y cuando estén ahí Vamos a decirle Lo que se trata Es un peligro Para ellas Porque así uno ve Lo que hay De antemano Bueno Vamos a ver Este hombre Engancho Estos procuradores Son Jesús santísimo Jesús santísimo Dice algo Jajaja Jesús Julio Vamos a ver Que tú nos tienes Hoy en la mañana No 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 ¿Ustedes creen Que debieran ser Las navidades? ¿Cómo cogerlas? ¿Cómo tomarlas? Con tantas dificultades Bueno Yo Creo que son Un escape De la presión social Que viven Los pueblos Especialmente Nosotros también Vivimos Nuestras Indiosincrasias Nuestra presión Nuestras dificultades Y que las navidades Son un escape Y se deja Esteriorizar La parte emocional Que muchas veces Uno la deja Prisionera Pero hay gente Que se pasa Las 52 semanas Fugado Sí En un escape Las 52 semanas Se lo pasan Se lo pasan De gromo En gromo Eso tiene La manguera Rota Exacto Eso es increíble Pero hay mucho Que en esos días Pues exteriorizan Sus sentimientos Y se atreven A votar Lo poco Que puedan Tener Y hasta Lo que no tienen Y también Se usa Para la unión Familiar La unión De amistades Que se yo Esas cosas Y sobre todo Para lo más peligroso Que hay en eso Tienden a hacerse En esos días Que las reconciliaciones Amorosa Esas reconciliaciones Que vienen producto De una Etapa de soledad En la que tú estás pasando Terminaste con una tipa Que tú sabes Que no que se yo Que te arregla Y ahí está tú En enero Buscando como salida Este muchacho Terrible Ahí está En enero Bueno Sócrates Hoy Hoy quiero compartir Dos temas El primero Es una Oscaritía Que se celebró En la comunidad De la Yagüiza En el día De ayer A las 8 de la mañana Donde los comunitarios Reiteran Su oposición A la destrucción De la mina De los algodones Para ser usada Como material De relleno Para la carretera De la circunvalación A propósito De la visita Que hiciera Sí El ministro De obra pública Ramón Pepín Hizo una visita Aquí Enviado por el presidente A palabra de él Y se reunieron Con los comunitarios Y le dijeron Ustedes quieren carretera De su comunidad Nosotros le podemos Hacer la carretera Si nos dejan Explotar la mina Como un chantaje El gobierno El gobierno Tiene que construir Las calles De las comunidades Y de los pueblos Dominicanos Donde quiera estén Y sin tener que ser Por condiciones Per se Sin embargo En su propia palabra Así mismo se lo dijo Si ustedes quieren Si ustedes quieren carretera Permítanos Explotar esa mina Es una manera Muy grotesca Del ministro Ramón Pepín Pidiendo eso Y los comunitarios Le dijeron que no Que buscaran otra opción También le dijeron Ustedes quieren tener Agua potable Tienen que permitirnos Explotar la mina Y ellos le dijeron Pero El agua que nosotros Tomamos Y toda el agua Que nosotros tenemos En estas comunidades Provienen de esos ríos Que nacen ahí Y si ustedes la destruyen ¿Dónde la van a tener? Entonces Vamos a escuchar Un poquito El audio De la Oscaritía Hecha ahí En la parroquia De La Yagüiza Escuchemos Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hacemos llamados A las autoridades En especial Presidenta de la Argentina Que nosotros Nos convenemos O ponemos A la apertura De la mina De los parayones Estas comunidades Que apoyan Este comité Estamos Preservando Nuestros recursos Naturales Como este semillo Tan preciado Es el agua Nosotros Lo oponemos Profundamente A la apertura De esta mina Padre José Orlando Francisco Fría Paso por En la parroquia Inmaculada Concepción El fidel Allá Yagüiza También como iglesia Apoyamos La lucha De nuestras comunidades No Explotación De la mina Los parayones De los algodones Y Señor presidente Señor ministro De obras públicas Señor ministro De medio ambiente Ya especialmente Con el ministro De obras públicas En una reunión Y pusimos Nuestra posición Esperamos Que esta información Les llegue Y sepan Que entonces Estamos en pie De lucha Con la comunidad Unidos Para no permitir Una crea Pertura De esta mina Buenos días Por el vino Gómez Presidente Aquí ustedes Pueden Percibir Todo lo que fue Esa oscaritía Cómo está La comunidad Cómo está Integrada Toda la comunidad De alrededor Bajo este Lema De no explotación De la mona De la mina De los algodones Se puede observar Una decisión De comunitaria Y también Que ellos prefieren Preservar El medio ambiente Ellos prefieren Preservar Ese recurso Que tienen ahí De flora Y fauna Y producción De agua Antes que otras Necesidades Que también Están padeciendo Por ciento de años Sí Sí, sí Hay más opciones Hay más minas Por ejemplo La de Tenares Una mina Que está Legítimamente Trabajada También está La toca Que hay En Falcondo Que la regalan Solo tienen que Transportarla ¿Verdad? Me imagino Que la idea Será bajar Los costos Sí, sí, sí Y por otro lado El problema Eso es que Si tú te pones A ver No sé yo Cuál es la carga Argumentativa Dentro de la Razones que Se exponen Para no explotar La mina En una causa Yo escuché Que esto La mina Es de nosotros Con un concepto Equivocado Porque tú Vivas en una comunidad Donde haces dueño De las cosas Que hay en esa comunidad Todo lo que hay En la República Dominicana Corresponde al Estado Y si la cosa Es sustentable Hay que explotarla Para hacer Una carretera Tras llamas Hay que hacerlo Tú no puedes pensar Ni decirle a las autoridades Que esto solamente Yo dejo que lo exploten Si es para mí Para lo que va a pasar Por el frente de mi casa O sea Nosotros tampoco Podemos tomar esto Como un evangelio Tenemos que ver Con los técnicos Cuáles son las posibilidades Que hay De que las cosas se hagan Porque yo soy la comodidad Porque yo fui a una iglesia Y porque yo sé Que esos tiempos ya pasaron Nosotros no estamos en eso ya Es un asunto De que Los principales Presidentes Y líderes del mundo Saben Que todos los recursos Tienen que ser explotados Todos Desde Ecuador Con el Machi Cuando se atrevió A explotar El oro Del Ecuador En la Amazonía Y en todas partes De lo que se trata Es de hacer Un uso sustentable Del medio ambiente Usted no puede Tomar eso Ni para hacer política Ni para Tomarlo como un evangelio Ni para venir Con una defensa O trance Del medio ambiente Usted tiene que saber Cuáles son las condiciones Cuál es el beneficio Porque nosotros No vivimos De forma comunitaria Nosotros somos una nación Y lo que hay aquí Para todos Sí, exacto Pero también El hombre tiene inteligencia Tiene sabiduría Ya sabe Hasta dónde pueden llegar Sus límites Hasta dónde puede llegar La agresión A lo que son Los recursos naturales Y cuál es Lo que más le beneficia Una cosa y la otra Y basándose En los estudios Y basándose En las condiciones Que hay Per se Es plausible Otra opción Antes de Destruir Lo poco que queda Ahí En ese entorno Productor de agua Por otra parte Quiero compartir Con ustedes Lo que es El presupuesto nacional Para San Francisco De Macoriz Apenas 1.500 millones De pesos Amado Para la provincia Duarte Esto equivale A 4.687 pesos Por habitantes Mientras que El presupuesto nacional Mientras El presupuesto nacional Dividido Entre toda la población Dominicana Son 99.700 pesos Para San Francisco De Macoriz 99.000 Sí Y a nosotros Nos va a tocar 4.000 Sí En asunto De distribución De recursos Sí, sí, sí Per cápita Per cápita ¿Qué nos dice esto? Que hay una mala Distribución De los recursos Del Estado Y que San Francisco De Macoriz Por 20 años Por 20 años El gobierno del PLD No ha estado En la planificación En la planificación Para desarrollarlo Equitativamente Y si aquí Se ha logrado Algo Se ha logrado Por la lucha Y la fiereza Del pueblo Se ha logrado Por la iniciativa De sus ciudadanos De los comerciantes De los empresarios Que día a día Se levantan A trabajar Hay pocas Iniciativas Gubernamentales Que se puedan Demostrar En San Francisco De Macoriz En los 20 años De gobierno Y este Lo que ha sido Es reducido Para el 2020 De 1.600 y pico De millones Apenas a 1.500 millones Una aberración Al trabajo Al desempeño De la provincia Una provincia Que es tercera capital Una provincia Que aporta Más de un 7% Al producto interno Bruto Una provincia Que aporta Con sus remesas Más que cualquiera otra Sin embargo No es tomada En cuenta Equitativamente Para hacer inversiones De desarrollo Dentro De ella No es tomada En cuenta Para hacer Las obras Prioritarias Que necesita San Francisco De Macoriz Para relanzarla Al desarrollo Nacional La están Dejando marginada No hay Ni siquiera Un funcionario De punta Dentro del tren Gubernativo De este presidente Ni de los que pasaron Por lo que se entiende Que San Francisco De Macoriz La están dejando Olvidada Ignorada En lo que es la planificación Gubernamental Del desarrollo Del presupuesto Nacional ¿Cuál fue el hecho Que dio Que dio nacimiento A esta Vendetta De gobierno Con relación A San Francisco De Macoriz El hecho Que dio origen A esta vendetta A este Este odio Esta venganza Contra nosotros Yo no entiendo Que es un asunto Político Es lo que parece Es lo que parece Mira lo que ha pasado Tienen a San Francisco De Macoriz Olvidado La población De Macoriz No tiene nada Que agradecer Nada Mira Este De aquellas grandes obras Que hizo Balague No están así De aquellas grandes obras Que hizo Hipólito No se ha hecho Cosas mayores Mira Y está todo paralizado Lo 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 que Realmente ocurre Con casi todos los gobiernos De San Francisco Es el hecho De que San Francisco De Macoriz Es un lugar Donde Se protesta Donde se pide Muchas cosas Y se hace De manera muy violenta Eso es parte De nuestra idiosincrasia Eso hace Que los gobiernos Tengan una cierta Reticencia Con Con la Con la provincia Pero Con el PLD Pienso Que también Hay otro ingrediente Y es el hecho De que el PLD Nunca ha sido Bastión político En San Francisco De Macoriz Yo pienso Que eso es lo que más pesa ¿Eh? Eso es lo que más pesado El PLD Realmente Ha sido Derrotado En más de una ocasión Por el partido Revolucionario Dominicano En principio Y luego Creo que en las últimas Elecciones También lo fue Por el PRM Correcto Sobre todo En la cadilla Exactamente O sea que Eso es probable Que haya producido Yo no digo Que es así Pero es probable Que sea quizá La causa Por la que Se nos ve Con cierta Reticencia Pero también Y una burla De mucho engaño Te voy a hacer la obra Te voy a hacer la obra Te voy a hacer la obra Pero también Pero también Hemos tenido Otro problema Y es que no Hemos tenido Dirigentes Importantes Que se la jueguen Por San Francisco En el sentido De exigirle A su presidente Por ejemplo Dirigentes Que vayan Y digan La mayoría De los dirigentes Que han hecho Cosas aquí La han hecho Como un tanto Mutupropio Han sido como Tú ves No han enfrentado A su propio partido A su propio gobierno Para exigirle Que las cosas Que tienen que hacerse Que se hagan Y eso Eso quizá Es lo que ha estado pasando Recuerden que San Francisco Macorí Existe Y que esta es una provincia Pujante Y va a mantener Su desarrollo Pese Al olvido Del gobierno Del PLD Bueno Lo que no se olvida Es el mensaje navideño De la casa De los salones De Nicolás Hidalgo Adelante Buenos días Mis amigos Seguimos con ustedes En este programa De mañana Desde las 7 De la mañana Hasta las 10 Estaremos con ustedes Llevándole Todas las informaciones Análisis Y comentario Bueno Y en este momento Toca el tema Deportivo Ya está Tony con nosotros Para las noticias Deportivas Buenos días Tony Amado Un placer Buenos días Fulvio También El 13 Me dicen Que es un número De mala suerte Dice la gente El 13 Sobre todo si es martes Martes 13 Hubo un martes 13 Si es viernes Te puede salir Hay viernes 13 Dicen así Pero ¿Te puede salir quién? Freddy Freddy o Jason Freddy o Jason Ay no Jason no Señores Señores en las grandes ligas Posibles escenarios De cambio Es lo que se Se rumora Precisamente Apunta John Heyman Uno de los Que da Mayores primicias Al igual que Jeff Passan De que los Yankees de Nueva York Estarían involucrados En un cambio El relevista De los cerveceros De Milwaukee Josh Hader Sería El posible escenario Josh Hader Ese relevista Pasaría entonces A cambio De estos cuatro jugadores Del equipo De los Yankees De Nueva York O sea que Por el experimentado Relevista Estarían involucrando Cuatro jugadores Ahí están ellos Miguel Andújar El tercero El lanzador Zurdo J.I.H.A.P. El lanzador Nicaragüense Jonathan Losayciga Y también Albert Abreu El prospecto Dominicano Que se encuentra En ligas menores Según La fuente Indica Este posible Rumor De cambio Hay otra Información Donde También dice Que Francisco Lindor Estaría en la mira Del equipo De los Yankees Pero el equipo De los indios De Cleveland Pide demasiado Por este Campocorto Boricua Y están involucrando En su paquete Al dominicano Jason Domínguez Que es un prospecto Uno A Que cuenta Con las cinco herramientas Es un valioso Jardinero central Y el equipo De los Yankees De fuente Extraoficial Le dijo que no A los indios De Cleveland Por pedirle A este muchacho Que lo consideran Como el mejor prospecto Del béisbol A subir En los próximos años Ahí vemos el equipo Del Lisey Con dos victorias Cero derrotas Para mil puntos El equipo Del escogido Con uno y uno Jugando para 500 Al igual que los toros Que están empatando En segunda posición Y las águilas Se encuentran En el último puesto Con cero y dos Todavía no han ganado A dos partidos Del primer lugar Estas son las dos Primeras fechas Ya en el día de hoy No hay actividad En la pelota invernal Tampoco lo habrá mañana Ni tampoco pasado mañana Se remuda la actividad El próximo 27 El 27 de diciembre 27 de diciembre Y por qué tú dices Que gracias a Dios Que no hay béisbol Tú eres el primer dominicano Que creo yo Que no le gusta la pelota No hay muchos otros Que no le gustan Pero bien Para el próximo 27 Son los compromisos Ya pautados En el béisbol invernal dominicano Bueno Yo te decía Que el número 13 Era un número De mala suerte Sí Lo que no es de mala suerte Ok Es recordar Renovar El Marbete 2020 De manera fácil Decida Vamos a ver Qué dice el WhatsApp Qué les parece Bueno mis amigos Aquí está Tengo Bueno Hay mucho WhatsApp Está lleno eso Sí Vamos a ver Qué dice Rafael Hacer la pausa Y mandar mensajes De reflexión A la humanidad Ese es El primer estado En relación A la pregunta Que se hace De que si ¿Cómo era la pregunta? Sí La pregunta del día De que si considera usted Que los líderes políticos Deben hacer una pausa Por la Navidad Dice ella que sí Dice ella que sí Claro Hacer la pausa Mira él Vamos a mover Rafaela De los perucos Rafaela de los perucos Eso está por aquí Por No yo digo el cosa Para poderlo Rafaela ¿Qué dice Rafaela? Sí Deben darle un descanso A la población Para que tengan tiempo De disfrutar su Navidad La gente no puede hacer Artar tanto Vamos a ver Jaime David Nuestro querido amigo Y hermano Jaime David Dice ya la hicieron Ya hicieron la pausa Gracias a Jaime David Fernández Mirabal María Polanco En San Francisco De Macorí Dice claro A Huilda Sí por favor Como que dice Ya estoy harta Exacto Francis Javier Sector Hermana Mirabal No Porque de todos modos El pueblo dominicano Ha perdido la esencia De la Navidad Ya todo es libertinaje Fuera del enfoque religioso Que esta refleja Bájale un chifra Bájale un chifra ¿Cuál es la esencia de la Navidad? ¿Qué dice bienvenida? Buenos días Sí Buenos días Dice ella Vamos a ver a Alexa De la organización Esa será la Alexa De Amazon Sí La organización Caperuza Buenos días A favor de felicitar A mi hermano Henry Ventura Machaco Ahí Ahora Ahí está Fuerte y dura Felicidades En su nuevo año Feliz Feliz Cumpleaños La pase bien A comer gamita Bien Francia Martínez Buenos días Gracias Francia Por tu saludo Nosotros seguimos Con más contenido Del programa Mientras tanto Ustedes sigan Salud Sigan haciéndonos El feedback Nos vamos a la pausa Volvemos en breve No se vayan Gracias por continuar Con nosotros Aquí en De Mañana Y recordarle La pregunta del día ¿Considera usted Que líderes políticos Deben hacer una pausa En las actividades Procilitistas Por asunto De Navidad Escríbanos A nuestro WhatsApp Para leer Su consideración Señores Que hagan la pausa Pero que no dejen De darle la funda A la gente Y la comida Y la cosa Que le repatan A continuación Vamos a Ver Un mensaje Que nos trae El alcalde Del Distrito Nacional David Collado Por el Partido Revolucionario Moderno Escuchemos La reelección Debe hacer Por el servicio Sin vanidad Sin ambiciones Personales Sin colores Políticos Entendiendo Que el componente Fundamental Del desarrollo De cualquier sociedad Es el relevo La renovación De las ideas Y que la democracia Se consolida Cuando no hay caciques Mi corazón Estará siempre Con ustedes Estuvimos Escuchando Este mensaje David Collado El síndico Del Distrito Nacional Por el Partido Revolucionario Moderno No quieren hablar de originales Porque atrás De su corazón Hablan Igual que dan Y eso Que se oye Ya se escucha La música Ya tenemos La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Veamos Que nos trae Hoy lunes Vladimir Paula De mañana ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien hermano Esperándote Esperándote Hola Fulvio Bien ¿Trajiste alguna manzana? ¿Recogiste tu canasta? Poquito ¿Qué es lo que hay? Vomita Cuánto moro ¿Y cuánta picadera? Ay Sócrates Dime hermano ¿Es mañana ya? Sí ¿Es mañana Sócrates? Mañana Sócrates va a traer Una telera Pero la va a traer Después de navidad ¿Cómo fue? ¿Cómo así? Yo no entiendo ¿Por qué? Yo no entiendo Sócrates No, no, no Mañana Puede venir hermano ¿La van a traer Mañana Sócrates? Claro, claro ¿Otrae la mañana Sócrates? Mañana Ah bueno Pues qué chévere Entonces Este venezolano Si es como de sabrillo Este venezolano Nosotros tenemos aquí ¿Qué pasó? Eso es muy bien Prohibiéndolo todo ¿Eh? No Ellos critican a Maduro Y a Chávez Y son más tiranos que ellos Es que él dice Bueno señores Vamos inmediatamente A las noticias Fulvio Sócrates Lo han dejado solito Ustedes ahí Miren vamos inmediatamente Miren Puerto Rico Defiende Las peleas de gallo De la prohibición De los Estados Unidos Hoy somos galleros Mañana seremos Delincuentes De esta manera Jorge Miranda Un gallero De 42 años Describió La situación De miles De personas Que se dedican A la industria De los gallos En el territorio Estadounidense De Puerto Rico Veamos Una vez más Violentos Enfrentamientos En Chile Tras aumento De resguardo Policial Estos enfrentamientos Entre manifestantes Y la policía Estallaron Este pasado Fin de semana En varios puntos Del centro De Santiago Tras una nueva Estrategia Del gobierno Para evitar La concentración De personas Con un mayor Despliegue De efectivos Ahí vemos Las imágenes De los enfrentamientos Entre los chilenos Y los carabineros En Chile Veamos Ah señores Brevemente Estas declaraciones Sobre la situación Lo que está Ocurriendo En Chile Miren El mandatario De la república Este fin de semana Danilo Realizó una visita Sorpresa Al municipio De Loma De Cabrera Por allá Se estuvo Una reunión Con ganaderos Y agricultores Y entre medios De demandas De solicitarle El presidente Medina Le prometió También Vamos a escuchar Entonces Parte de lo que Aconteció En esa visita Sorpresa De Danilo Adelante Los caminos Están demasiado Malos Los caminos No sirven Entonces Señor presidente Nosotros Estamos pidiendo El arreglo Por lo menos De 40 kilómetros De esos caminos Interpacelarios El alcalde Miren Mándele una carta A ese señor Que estaría José Ramón Peralta Pidiéndole la donación De un credo Y un rodillo Ustedes van a apretar Los 19.5 millones De los 44 Que están pidiendo Y el resto A través de mi historia Administrativo De la presidencia Nosotros se lo vamos a donar Ahí está La euforia El garabía El momento Del presidente Prometerle Por allá A estas personas En medio De esa visita Sorpresa Que prácticamente Nosotros comentando Por aquí Ya no son sorpresas Porque se sabe Cuando va a llegar El mandatario A los lugares Más de 2.500 personas Trabajarán En el operativo Preventivo De Navidad Y fin de año Vamos a ver esto Adelante El Ministerio De Obras Públicas Y Comunicaciones A través del programa De protección Y asistencia vial Que ejecuta La Comisión Militar Y Policial FOMIPOL Informa al país Que 451 vehículos Y más de 2.600 hombres Que velarán Por la protección Y la seguridad Ciudadana Estarán en las carreteras Y autopistas Del país Salen este domingo A sus puntos Operativos Para prevenir Accidentes Y cualquier tipo De ilícito Que se pueda presentar En la carretera Como ustedes recordarán Es de costumbre ya Que estos operativos No solamente En el asuelto Navideño Sino prácticamente Todo el año Los lleve a cabo El programa De la Comisión Militar Y Policial A través De su señor Ministro El ingeniero Ramón Pepín A la vez Comunicamos De estas unidades A partir de este lunes Estarán bajo Las directrices Del Centro De Operaciones De Emergencia Hoy Durante las fiestas Navideñas Como parte del operativo Un pacto Por la vida Navidad Segura 2019 Bueno ahí está señores Miren Un hombre Mata mujer En los alcarrizos Y luego Emprende la huida Así que Ese individuo Hasta el momento No identificado Mató de varias Puñaladas A una mujer En el barrio La mano La mano de Dios En los alcarrizos Así que Caramba Que lamentable Esto Que triste Veamos Ella era Una muchacha Que casi ni hablaba Era muy tranquila Ella Pero Usted sabe Cómo es la vida Ella no En verdad Era muy tranquila Me afecta mucho Porque realmente Ella es parte de mi vida Porque ya tengo Lazo con ella Es una señora muy buena Tranquila Tranquila Que el niño Me lo entregue a mí Ella me dijo Que me lo entregue a mí El niño Papi Ella me lo dijo Tú me lo cuidas Cuídame mi hijo Que eso no se quede así Y investigar Por lo menos Quién fue Por qué fue Porque todo tiene una explicación En la vida Para saber Porque fue una vida Que quitaron Que se haga una investigación Señores Ahí está Qué lamentable Esto Un hecho de feminicidio Más Prácticamente Finalizando este año Qué pena Miren En el ámbito regional Ramfis Estuvo de visita En Tenares Por allá Sigue Haciendo Moviéndose En la provincia Hermanas Mirabal En esta ocasión Inaugura Lo que es El local Por allá De su partido De Ramfis En Tenares Y al mismo tiempo De inaugurar Su local Aprovechó Para remeter Contra los haitianos Escuchemos a Ramfis Adelante Yo he dicho Desde el principio Que si nosotros No nos Ponemos firmes Ante el tema De las condiciones Limítrofes Que hoy están Acabando Con el territorio Nacional Porque tenemos Más de 3 millones De nacionales haitianos Asentados aquí De manera irregular A partir del 17 De agosto del 2020 Vamos a repatriar A todos los nacionales Asentados aquí De manera irregular Vamos a condicionar Su entrada al país Aquellos que vengan A trabajar Con una visa De trabajo Para que sepamos Donde están ubicados Con quien están trabajando Y que ellos aporten Sus impuestos también Porque no podemos permitir Que vengan y consumen Como hacen hoy 12.5% Del presupuesto De nosotros Sin ningún tipo De beneficio Para el Estado Y para el pueblo Dominicano Entonces nosotros Tenemos que luego de eso Construir un muro De norte a sur Una combinación De un muro físico Un muro psicológico Una frontera Donde nosotros Podamos tener Un intercambio comercial Por medio de Zona Franca El momento Repito De aperturar Su local En Tenares Aprovecha Para una vez más Criticar la situación Con el tema Haitiano Y dice Verdad Habla sobre Podría ser La construcción De un muro En su gobierno Ya en la frontera Dominico Haitiana Miren Las informaciones Algunas noticias Que nos envía La policía Resultados De algunos operativos Realizados por ellos Este fin de semana Así que Detienen a dos Presuntos delincuentes Por despojo De motocicleta Los detenidos Son los presuntos Delincuentes Según la institución Jonathan Brito Guzmán Y Dixon Humberto Reynoso El mello Según el informe Brito Guzmán Y el mello Despojaron De la motocicleta Super Gato Modelo CG 200 Al nombrado Héctor Vásquez Manifestaron Haber cometido El hecho Así como También El pasado 27 Estos presuntos Delincuentes Despojaron También A Yodansi Jerez De una motocicleta Tauro Turbo También se dice Que despojaron De otra motocicleta Una X1000 A Oscar García Así que Varias Ellos están acusados De robar De atracar De despojar A personas De motocicletas Aquí en San Francisco De Macorís También la policía Informa sobre La detención De una mujer La cual realizó Un autorrobo En una banca De lotería Laisha Oscar Aquino De apenas 20 años Según el reporte De la institución Del orden Laisha Se presentó En el día De ayer Al centro De atención De Ciudadanos A denunciar Que elementos Desconocidos La despojaron De una cantidad Indeterminada De dinero Producto De la venta De números De una banca De lotería Que ella labora En la avenida Libertad Así que También indica El informe Que dándole Seguimiento A la Denunciante Agentes Se trasladaron Al lugar Realizaron El levantamiento Correspondientes Y al entrevistar A los moradores Viéndose La denunciante Acorralada Manifestando Que se trataba De un autorrobo Y que el dinero Lo tenía guardado Razón por la cual Los oficiales Se hicieron Acompañar De un fiscal Y Ella hizo La entrega La suma De 10 mil 435 pesos La cual había Dicho Que se lo había robado Y que luego De las investigaciones Y la presión Que cogió Según la policía Dijo que no Que había sido Ella que se Autorrobó El agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randi Lae 100% Purificada Con sistema Osmosis Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece En pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número uno La preferida Es Agua Randi Lae Así iniciamos Esta semana No hay tiempo Para más Gracias por habernos Permitido llegar Hasta sus hogares Estado por el momento Doctor Y demás Hermano querido Buenos días No te pude saludar Ahorita Gracias Por las noticias Bye bye Las noticias A cargo de Vladimir Paula Bueno Hay una Prominente familia Franco Macorizana Donde hay Hay de todo Hay de todo Como en botica Un miembro De esa familia Es el director Regional Del Colegio No Bueno Colegio Médico Colegio Médico Provincial Duarte Se trata del Doctor Marcos Bonilla Con quien vamos a conversar En esta entrevista A ver Que va a hacer Marcos Con todo lo que Tiene que hacer Un dirigente Médico Con relación Al tema De bueno La salud Pública Sus proyectos Su visión Que hacer Buenos días Marcos Buen día Buen día También a la población Que nos ve Y escucha ¿Cómo te sientes? Bien Gracias a Dios Agradecido De esta Entrevista Para seguir Dándole Informaciones A nuestro Sector médico Con respecto A nuestras acciones En el Colegio Médico Así es ¿Cuáles son las El micrófono? No es que Esa vaina No se le puede poner La mano Me dijo El venezolano Aquí El chavita ¿Cuáles son las Si es que tienen Programadas Algunas actividades Del Colegio Médico De cara A contribuir Con el Estado En la prevención De accidentes Anteficación Que se yo Que Y salud A otros En esta Navidad Bien Gracias Tenemos un programa Sobre todo De orientación Donde Donde ya tenemos Montado Algunos Clips Comerciales Y también Dos conferencias Para esta misma Semana Para llevarle A la ciudadanía La idea De cómo Debemos Prevenir Los accidentes Tanto Automovilíticos Como en los hogares Y una Y una vez Estén Qué hacer Hasta que Puedan recibir Una buena atención La persona Afectada Ok Recientemente Se ha divulgado Por las redes Que la administración Del hospital San Vicente De Paul Es una administración De dictadura Qué tan de cierto Hay en eso Mira Ese es un tema Que hay que estudiar Antes de salir A opinar Porque es que A veces se oye Una sola campana Y hay que ser Realista Y hay que ser Justo Aunque Estemos en una posición Que debemos Defender Nuestro gremio Debemos primero Evaluar La situación Real Porque por un caso Por dos casos No podemos Tildar Algo O sea Tal vez yo puedo Oír Que alguien diga Que este programa No sirve Porque un día Había una Conversación Que no Que no era De su agrado Y no será así Hay que estudiar Bien el caso O se le soltó Un coño a alguien Y ese alguien No sabe Que ya la Real Academia Lo aceptó Como una expresión Como una expresión Válida Como una interjección Y dijo Mira no En ese programa Lo que es Es uno Malapadro Exactamente ¿Me entiendes? Esa es la realidad Ayer fue que tomé posesión Como presidente Del colegio médico Ya en esta semana Ya en esta semana Me corresponde Evaluar Todas las quejas Que haya Si las hay Claro Porque tampoco Yo debo salir A buscar problemas El que entienda Que tiene algún encuentro Que lo lleve al colegio médico Por la vía Que debe ser Marco El tema del acceso A la medicina pública Ha sido siempre Un tema de preocupación Para toda la sociedad Y para los gobiernos Para profesionales Bueno para todo el mundo La gente Se queja De las malas atenciones En los hospitales La gente se queja De que cuando van Hay cierta displicencia No solamente De los empleados Sino de los mismos médicos Los médicos No tratan al paciente Con esa debida Cercanía Que lo trata En los lugares privados Y hay quejas con eso Y mucha gente Muere Mucha gente Padece Mucha gente Se le agravan Sus enfermedades Producto de esta situación ¿Qué hay de cierto En ello? Y de ser así ¿Tienen ustedes O tienes tú Pendiente Aplicar algún método Para que eso Se vaya paliando En la medida De lo posible? Entre las propuestas Que tenemos En nuestro esquema De trabajo De estos dos años Es el seguimiento A la población Ver Buscar las quejas De la población Y ver Donde podemos Mejorar Esas fallas Ayudado Claro está De los jefes De los hospitales Ahora Hay que ver La realidad También Tal como decía Ahorita Porque Muchas veces El médico Está afanado Y tiene 50 pacientes 25 pacientes Para verlo En 4 horas En 6 horas Y da trabajo Se agota Entonces De los últimos A veces El médico El médico Puede hablar Y no entender El paciente Las cosas Y creer Que le está Hablando De mal gusto No solamente Eso da en los hospitales En los centros privados También Los pacientes Se quejan Y que dicen Los pacientes En el centro privado Pero yo estoy pagando Mi cuarto Y no me atiende Yo llegué a las 8 Y mira son las 12 O sea Hay que ver La necesidad La forma En que Se pueda agilizar Y de que el paciente Claro está Salga lo más Mejor Atendido Y complacido Posible Eso Eso que tú planteas Puede inferirse De que hay una Deficiencia Con relación A personal Deficiencia En el sentido De que no está La cantidad Que se necesita Para tener La gente Que va ¿Por qué No se soluciona Eso? Porque el gobierno No tiene recursos Porque el sindicato No reclama Que le pongan Le nombre más personal ¿A qué se debe? No Lo que pasa Es organización Porque los hospitales Tienen el personal Necesario Dependido De su De su Altura que tenga De primer O sea lo digo Como tú me dijiste A veces atienden 40 gente Yo supongo Que un médico No debiera atender 40 gente ¿Verdad? Entiende Hay Programas Consultas Que son 25 pacientes Pero se le agrega Que llega aquel Y para no dejarlo Ir sin atender Se lo van agregando Entonces De eso que se están agregando Tal vez el médico Se ha quejado Pero ya yo vi Los 25 Los 30 Lo que le corresponda Correcto Más sin embargo Lo están viendo Y ese paciente Es el que se queja Pero a eso se suma Marco El hecho de que El médico También tiene Un compromiso Privado Tiene una clínica O tiene Una clínica Si lo tiene Pero mientras No cumpla El horario No tiene que No tiene que Sí Pero Su obligación En el área Privada Le obliga Perdón La redundancia A que tenga Que quizás Hacerlo un poco Rápido Y eso De alguna manera No lo va Lo va a ser medio Echabacanamente Es lo que quiero decir Entonces Oye Oye Yo siempre he pensado Que a lo mejor Lo que debe hacerse Es pagarle un sueldo Adecuado A médicos Que trabajen Exclusivamente Para el área Pública Eso sería Una Una ventaja Para el El médico Estar un poquito Más En atención Más desahogado En ese respecto Claro Porque Podría ser O no solamente Es Si no Agregarle Horario Lo que pasa Con el Ministerio Público Y los jueces Por ejemplo Porque es lo que yo conozco Yo fui Ministerio Público Por más de 20 años Pero Yo nada más Hacía Labor del Ministerio Público Lo único que me permitía La ley Era Impartir docencia Nada más Pero yo no podía Ejercer No podía coger Un caso privado A excepción Hay excepciones Que no vienen al caso Pero bueno La cuestión es Que eso me daba Oportunidad De trabajarle Exclusivamente Al Estado Dedicarme al Estado Pero bien remunerado Doctor Mira O remunerado Oye Déjame decirte El sueldo Bruto De un procurador Son 150 mil pesos Lo descuento Y toda la cosa Te quedan en 115 El inteligente 115 Exacto Y el del médico 38 No, no Por eso te digo Ningún médico Ningún médico Va a dar un servicio De calidad Con 38 mil pesos Eso está claro Doctor El presupuesto Nuevamente Para la salud No llega a un 2% Del Producto Interno Bruto Para el asunto De la salud Y de eso Tiene que sacar También para Agua potable Para INAPA Y En esas condiciones Apenas Es como 15 pesos Por habitantes Día Lo que hay Para salud Con esas condiciones Como colegio médico Y todas las reivindicaciones Que ustedes han solicitado ¿Hay esperanza Que puedan cumplir Con las reivindicaciones Por lo menos? Esa es una de las Propuestas Que tiene Nuestro presidente nacional Doctor Waldo Ariel Suero ¿Entiendes? Porque esta es una lucha Que debe llevarse Desde allá Aunque nosotros En las regionales En las provinciales Le apoyemos Pero esa es una lucha Que tiene que salir De la nacional Y vuelvo y le digo El doctor Waldo Ariel Suero Lo tiene en carpeta Entre la parte De su lucha ¿Cuál es la situación Real en que se encuentra Ahora el asunto Del servicio De atención primaria? Se han dado Informaciones Que pueden ser Contradictorias Que confundan A la gente Se habló En un principio De utilizar Especialistas Después se habló De que no De que Son profesionales Con menor gradación ¿Cuál es la situación Que hay con eso? Y si hay posibilidad De que eso arranque Ya en el año Lo que pasa Es que La atención primaria Tiene algunos especialistas Incluidos El sector Como pediatra Ginecólogo Pero no tiene La otra cartera De especialistas Y por eso Cuando menciona El gobierno menciona No, tenemos especialistas Para atención primaria Son un grupo Son dos sectores ¿Entiendes? Ramas específicas De la medicina Exactamente Que lo amerita Como población ¿Me entiendes? De que se arranque Como se dice Ahora En Enero No tengo El dato Puesto que eso es Algo pluramente Claro, claro Claro Bueno La El colegio Médico dominicano En Bueno Desde hace Desde hace Mucho tiempo Viene reclamando Al Estado A los gobiernos Porque no es solamente Al gobierno De Danilo A todos A todos Le ha venido reclamando Una serie de reivindicaciones ¿Cuáles son las más prioritarias A tu juicio Que deberían De a partir De este año Comenzar a aplicarse? ¿Qué necesita La salud pública Para por lo menos Dar un servicio De mínima calidad? El equipamiento De los hospitales El equipamiento De todos los hospitales Sin importar El grado Que sea De primer nivel De segundo nivel El equipamiento Porque No es un secreto De que los hospitales También están En su déficit Y hay periodos Del mes Y de Y del año Que mengua Mucho más Lo que son Lo que llega A los hospitales Eso es algo De salud pública Entienden Internamente Que aunque Tienen Todo Lo tengan allá Es un protocolo De despacho Un protocolo De adquisición Unos pasos Para Se podría Mejorar El sistema De atención De salud Si Hay Una Administración Semiprivada En los hospitales Y que todos Los ciudadanos Tenga su seguro Médico Incluyendo Los mismos Niños De las escuelas Primarias Mira que sucede Esto pudiese Mejorar Y eso se ha Implementado En muchos Países Del mundo Y En algunos Ha caído En otros No ha caído En otros Da trabajo Pero que sucede Cuando se privatiza El paciente No recibe La medicina Gratis Totalmente Ustedes van A esos hospitales Que son Que están En esta condición Y al paciente Se le cobra Casi mucho más Que en una Que en una clínica Y tienen que salir A comprar Exactamente Y tienen que salir A comprar Y muchas veces No se queja El paciente Pero esa es la realidad Hay una Perdón Sí Dentro de El historial Que yo recuerdo De situaciones De conflicto Que surgieron Que han surgido Con los hospitales El doctor está En un programa De televisión Para el que te lo está llamando Exacto Está el hecho De que Se han Traído Equipos A los hospitales Y se han dejado Dañar En la intemperie Por falta De un circuito O se lo han llevado Supuestamente Para ser utilizado En otro sitio Y como que O sea Son cosas Que se debatieron Por mucho tiempo En televisión Yo sé que tú Tienes conocimiento De eso Podría haber Una desplicencia De parte del gobierno Por culpa de eso Esta administración Y este colegio Están en otras En otras condiciones Con relación a eso ¿Qué pasa con eso? Ahí se suma Ahí se Se unen Dos Partes importantes Una Que El gerente De ese De ese lugar Debe Agilizar De que El distribuidor Venga a instalarlo Y que un enchufle Hasta de los bolsillos Míos los pago yo Si fuese así Si fuese así ¿Me entiendes? Pero muchas veces La población dice No mira Por falta de De un alambrito No lo he puesto Pero ese Tal vez ese alambrito El que tiene que venir A ponerlo Es quien lo Vendió Porque si por ese alambrito Lo ponen al revés Se explota el aparato ¿Me entiendes? Entonces No es También Hay una amiga Hay una amiga Televidente Vamos a poner el whatsapp Que interactúa con nosotros ¿Cómo prende esto? En lo que usted ¿Prende eso? Está bien Haga la pregunta Don Julio Hay también escasez De personal Calificado Para darle mantenimiento A la tecnología Moderna Hospitalaria Aquí en el país Normalmente Cuando se instala Un equipo Se instala Con La El seguimiento Del instalador Del distribuidor Que este tiene que darle Su mantenimiento Por un periodo de tiempo Ahora Los hospitales Tienen un personal Capacitado Para Resolver Las cosas Hasta donde le permite El distribuidor Mira Dori Tavares De la organización Los maestros En San Francisco De Macorís Le manda una Una nota Dice Dígale al doctor Bonilla Que la atención primaria Incluye médicos generales Pediatras Ginecólogos Medicina interna Y médico familiar Correcto Cuando Me hicieron la pregunta Tal vez toque Solamente Dos Pero Es como dice ella Y la respuesta fue En base A especialistas Exacto O sea Lo que quise aclarar Es que no todas Las especialidades Están Caben Pero gracias Al contacto Que está Aclarando Y alimentando De que ciertamente Hay una amiga Hay una amiga Cuyo teléfono Termina en el 7773 No aparece el nombre Y ella dice Si lo pueden poner En pantalla Excelente la propuesta De Amado Deberían pagar Un buen sueldo En el sector público Para que den Un mejor servicio A los pobres Se referían a la pregunta Que le hice Exactamente Eso estamos claros Gracias a esa amiga Esa es una lucha Que va a llevarse Desde la nacional Y otra cosa Aquí tenemos De acuerdo a la Asociación Mundial De la salud Apenas Dos médicos Para mil pacientes No llega A tres médicos En proporción No, no No es que no No Porque la asociación Mundial de la salud Dice cuatro O cinco Algo así ¿Verdad? Honestamente En este momento No tengo el punto Sí Puedo traerse En la próxima Sí, sí, sí Pero no es tan corto Eso es imposible Marco Y con relación A estos días Feriados Que hay Tanta Efervescencia En las En las emociones Intoxicaciones ¿Está El colegio médico Preparado? ¿Están los médicos Los hospitales Preparados? Los hospitales En esta temporada Navideña Semana Santa Y en casos De desastres Refuerzan Sus Contingentes Médicos En el sentido De que Los médicos En estas temporadas No pueden tomar Vacaciones Tienen que estar Habilitados En su ciudad En su área Donde está nombrado Para ese periodo De tiempo Ahora Los gerentes Son los que tienen Que apretar Con respecto a eso Oye una cosa En Si tomamos como referencia El último decente Son dos cosas Que quiero Que me digan Tomando como referencia El último decenio Ha mejorado O ha empeorado La calidad Del servicio De la medicina En los hospitales Públicos Una Y dos Se mantiene El colegio médico Dominicano Al igual como lo hace Por ejemplo La carrera De la judicatura En el cuadro Del ministerio público Evaluando Y dándole El curso constante A sus miembros Con el propósito De mantener La vanguardia De los últimos avances De la medicina Correcto Eso es lo que es Educación continuada Correcto El colegio médico Siempre está Enfocado En que los médicos Reciban esto A tal grado Que periódicamente Tenemos que Certificarnos Y recertificarnos Ejemplo Hay médicos Que se graduaron Que salieron De las especialidades Hace 10 años 12 años Y ahora Se le está exigiendo La certificación Si no No van a La recertificación Si no No van a poder Ejercer ¿Entiendes? Y todo eso Viene acorde A las leyes Tanto del colegio médico Como de la MESI Y a esto El colegio médico Si que ha Apretado un poquito La tuerca Exigiendo al médico Que si Que tiene que actualizarse Le lleva Las actualizaciones Esa es una De las propuestas Que nosotros tenemos En traer Presentar Múltiples Conferencias Para el sector Médico Para el sector Salud Con la finalidad De cumplir Con lo que La educación Continuada Y la última La otra pregunta De Socrates Que también Era mía Pensaba hacerlo Más o menos Por ese mismo Camino La idea es En los últimos años ¿Cómo está El servicio médico La medicina? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos estancado? ¿Hemos retrocedido? ¿Cuál es la situación? No, porque yo sea médico Me voy a favor Del avance De que ha tenido La medicina Sino que hay que ser realista La medicina En Dominicana Ha dado un giro Inmensamente Primero Porque Los médicos No se han quedado Como Rezagados En un punto Sino que Hemos seguido avanzando Que hemos ido A la especialidad A una subespecialidad A Enfocarnos En algunos puntos Donde ejemplo Un ginecólogo Y me excusan Voy a tomar mi área Un ortopeda Se hizo ortopeda Pero luego se hizo Artrocopista Y luego se hizo Artrocopista de cadera Entonces se ha ido Subespecializando Para dar mejor Atención Al Al usuario Al paciente Ahora Esto significa Que al gobierno Puede serle un poquito Más de carga Porque un Subespecialista Va a enfocarse A esa área Entonces tiene que Nombrarlo A ese Como subespecialista Pero tiene que Nombrar a otro Para que supla Lo que este Ya va a dejar de hacer ¿Entiendes? Y ahí es que va Una pregunta inocente ¿Cuánto Tú piensas que debiera Ganar un médico? Tú piensas que un Por ejemplo Hay razón Para productividad Para que un diputado Debiera Porque además Que un médico Oye Debe tener un incentivo Fijo Pero tener Un sueldo Fijo Una especialista Por ejemplo Es que todo Tiene que Va a estar Que trabaje Que trabaje Es que va a estar Relacionado Con la canasta Ok Pero Detállame Dime ¿Cuánto? No Porque yo no puedo Darte un número De decir 100 mil Por ejemplo No puede A esta fecha Ahí hay un rejuego Aceptable Bueno Pero escúchame 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 Porque me está Pataleando Escúchame No A un Escúchame Escúchame Mira A un Profesor A un maestro De escuela Se le fija Un salario Exacto Ustedes ganan Tanto Tienen una tanda De que se yo Cuanto De que se yo Que Tú no me puedes Establecer Esos mismos Parámetros Para un médico Usted va a tener Debería ser Eso es lo que quiero Si no no hay problema ¿Verdad que sí? Marco Hay una Amiga Televidente No tengo el nombre Pero su teléfono Termina en 4710 Ella dice Pregúnteme Es 588 No es 588 No porque por ahí no se escribe Pues whatsapp Bueno Pregúntemele al doctor Tiene que ser empresarial Pregúntemele al doctor ¿Por qué en los hospitales públicos Por ejemplo En San Vicente Los médicos pasan por la mañana Una vez a ver los pacientes Y jamás vuelven por ahí Y dejan los estudiantes Y en los centros privados Van hasta tres veces al día Los pobres no valemos nada Dice ella ¿Qué pasa ahí Marco? Gracias a la amiga ¿Qué? Eso es un punto Que tendría yo que entrarme Al San Vicente A verificar eso Sí No estoy nombrado En el hospital San Vicente O sea Para yo poder decir Que eso es así Pero le recuerdo A la población Ella lo que plantea básicamente Le recuerdo a la población Que el hospital San Vicente Es un hospital docente Eso es Universitario Sí Correcto Donde hay especialistas Y eso Antes de despedir Ahora una pregunta Aquí Siguiendo la misma línea De la señora Que nos hace la pregunta Podría ser O sea Están capacitados Esos estudiantes Que ya están ahí Para continuar el trabajo De un médico calificado Los de ciertos grados Los residentes Ya de tercer y cuarto año O sea que la gente No puede preocuparse Hasta Al límite Producto de que Un estudiante Esté manejando su caso Porque él tiene ya Una capacitación Claro Porque el estudiante Que está ahí Es porque ya Se le ha evaluado Para esto Hasta donde entiendo Antes de despedirme Sí, adelante Entre la propuesta De esta gestión Junto con mi equipo Porque no soy solo Tengo un equipo Que va a trabajar conmigo Que hemos estado Trabajando junto Desde la campaña Tenemos algo importante Que es reforzar Lo social Y lo deportivo Ya tenemos montado Una serie de De seguimiento A lo que es El sector de deporte En los médicos Para afianzar Lo que es la socialización Nuestra Bien Bueno mis amigos Agradecido Marco Cualquier mensaje Al final Un mensaje de navidad Para la gente Correcto Como médico Para que la gente Verdad Sepa cómo Manejarse En estos tiempos A toda la población Tiempo de desenfreno Claro A toda la población Tanto médico Como no médico Que este es un tiempo Perdón Perdón Me mandaron a preguntarle Que por qué no hay Un doctor vascular En el hospital En el hospital Hay un vascular Hay un vascular En el hospital Querida Dice el doctor ¿Quién es el vascular? Allá está el doctor Hernández de Moya El doctor Hernández de Moya Es el doctor vascular Ok Correcto Que está escribiendo Es aquí Que está A ver si me va a decir Que no Que no está ahí Déjame ver Porque esto es Esto es Televisión interactiva Fue alguien que llamó Para preguntar De producción Lo está mandando Alguien que llamo Dice que no Que no hay doctor vascular Dice Hernández de Moya Que trabaja en el Jhon En Santiago Trabaja en el Jhon En Santiago También Bueno Está bien Está bien También hay que ver Está bien Pero hay que ver Esa es una cosa Yerlian Esa es una cosa La cosa es que hay uno nombrado Sí Y hay que ver También La fecha Porque también Los médicos Tienen un periodo De servicio También Y es un médico Muy especializado Usted está de servicio El lunes El martes Y tal vez el paciente Fue el miércoles Exacto Entiendes Porque la realidad No está las 24 horas La gente aspira Que le den buenos servicios En el área Pública Yo pienso que Tanto asociación médica Como el estado Deben propender Porque eso sea así En algún momento De nuestra vida republicana Pero con perdón Tu mensaje Al final Correcto A toda la población Tanto médica Como no médica Que debemos tener La prevención El cuidado Y el doctor Brunel Santo También El doctor Brunel Santo Lo que pasa Que no sé Si está nombrado Como cirujano O como vascular Pero el doctor Brunel Santo Es vascular Y está Yo sé que está Presto Para cualquier situación Que se presente Que se amerite Él va a estar ahí Y Brunel Santo Bien Entonces Entiende Gracias hermano Entonces A la población Que en este periodo De navidad Sean prudentes En todos los tiempos Se aferren al señor Oren Manténganse en familia Y sean prudentes En la carretera Que es donde está El mayor desastre No hay por qué Si va a manejar Que no tome alcohol Si salió Y desea regresar Muy tarde Mejor quédese Donde usted Que hay un hotel Económico Y no riega su vida Que su familia Lo está esperando Y su ente De aquí De San Brasil Así mismo es Bueno gracias Al doctor Bonilla Por la participación En esta primera entrevista De la semana De su programa De mañana Interesante entrevista Con temas Médicos Y temas de actualidad En cuanto a su función Como presidente Regional De la asociación No Colegio Médico Dominicano Provincial Antes era AMD Exactamente Todavía tiene uno En la cabeza ¿Verdad? La idea Bueno Gracias Marco Un placer Un placer Que nos haya acompañado Aquí En este Tu programa De mañana Vamos a ver Tenemos Whatsapp Adelante Vamos a ver Si yo lo puedo ver Aquí también Es posible ¿Verdad? Buenos días Iniciamos Con El número 7817 7817 Buenos días Seguimos Buenos días Seguimos con Ramón Flores Vista del Valle Buen día Y bendiciones Un llamado a la alcaldía Los escombros del Badén Del lado del Lo tiraron al otro lado Y no Inician El mismo El Badén ¿Verdad? Debieron votar eso Y simplemente cerrar Cuando inician el nuevo Los concheros Y demás choferes Se quejan mucho Más ahora en Navidad Que hay más tránsito ¿Serán los choferes o Ramón? Eso es frente a la entrada de la espínola Ya hay un tramo habilitado Que por ahí pueden transitar Tito Enríquez Nueva York Dice Tito Enríquez Que está de acuerdo Con la pregunta del día Que haya pausa política El licenciado Alberto De la urbanización Lo maestro Sería muy bueno Con relación a la pregunta De pausa política Ahora en Navidad Dice él Sería muy bueno Que descansaran un poco Nos dice Solángel Aibar De Tenares Claro que sí Pausa política También pide ella El número que termina Treinta y cuatro Cinco cuatro Elsa Elsa Dice ella Mi nombre es Elsa Veras Y soy doliente Número uno Del programa De mañana Televidente Y quiero participar En el club De televidente Recibo En las Guaranas Yo soy colaboradora De Telenor Elsa Así Excelente Producción Tú me lo das Toda Elsa Para que esté siempre Con nosotros Doris El número que termina En el siete tres En el siete tres Excelente La propuesta de Amado Deberían pagarle Un buen sueldo Al sector público Para que den Un mejor servicio A los pobres Así mismo Dice Doris De la urbanización Lo maestro Díganle al doctor Bonilla Ya esa pregunta La tuvimos Dice Jesús Vargas San Francisco de Macuris Con relación a la pregunta Que sí Pausa política En navidad El cuarenta y siete diez Nos dice Buenos días Pregúntele al doctor Por qué los hospitales públicos Por ejemplo En el San Vicente Bueno ya Ya lo dijimos Ya lo dijimos Ya respondió Wellington Santana San Francisco de Macuris Buenos días Y esa flor Que hace falta Carolina ¿Dónde está Carolina? Bueno Así hay un famoso merengue Hay una llamada telefónica Antes de la pausa Y bueno Pero antes de la llamada Saludamos a Jerjan La antigua que está aquí Ahorita me tiró un zapato Sí Al estilo ¿A quién fue? ¿A un presidente? Al presidente creo que de Estados Unidos Sí A Bush Le tiraron un zapato Buenos días Jerjan Los países árabes Eso es Buenos días Buenos días A todo el equipo Buenos días A Sócrates A Fulvio Amado Y a los muchachos Que están ya de vacaciones Al Fulvio Que nos ve a través De Telenor Canal 10 Bien Me gustó eso De vacaciones Vamos a la llamada A los buenas Vamos a comenzar A los buenas Buenos días A mis queridos panelistas A panelistas Sinceramente Sin hacer daño Pero a esos cirujanos Vascularos O doctores vascularos Especialistas Hay que revisarlos Porque yo tengo Un problema grave De mi mamá Hace más de 3 años Y ellos A los privados Aquí Aquí los privados Si no No tienen seguro Es muy difícil También la llevé Donde ese mismo doctor En los privados Y lo hay llevado De emergencia En el hospital Y a mí No me han atendido Hace más de 3 años Y mamá Nosotros luchando Se le ha alargado Un poquito de vida Por ejemplo En los privados Hace más de 3 años Ahora tiene lo mismo Y me luché Y grité Y se de todo Y a la mala Me la internaron Y el doctor vascular No pasó Allá Donde estaba interna Y duró Desde el lunes Hasta miércoles Sin hacer daño Con todo el corazón Sinceramente Le pido que nos ayuden Y que verdaderamente grave San Vicente de Paúl Por ejemplo Nombren un vascular De verdad Bueno Gracias a usted Por la intervención Una atención Aureña Quédese ahí Que le vamos a decir Cuánto sale La canasta de Navidad El precio De esa canasta Vámonos a la pausa Lo medio que hay nombrado En el hospital Nos vemos en un momento No están cumpliendo Doctor Hernández Que no están cumpliendo De mañana De mañana De mañana Perdón Recuerda la pregunta Bueno señores Les recuerdo Bueno señores Vámonos al tema central ¿Qué les parece? ¿Ah? Sí A ver si nos vamos De aquí ¿Qué les parece? Como hay cinco factores De riesgo Que causan accidente Si veo ahí unos datos Vamos a ver Cuáles son los datos Que tiene esto Miren El tema del tránsito Nos ha preocupado A nosotros mucho Bueno a todos Los dominicanos conscientes Mire mire Esas imágenes Que ustedes Están mirando ahí Fíjense de qué manera Si pudiesen ponerla de nuevo Porque ahí se ve Que es una Una perfecta estupidez Lo que se cometió Pero eso es aquí En República Dominicana Sí eso es aquí Eso es aquí Ok Y hay algunas imágenes Que no son de aquí Mira bebé El motorista No se para ¿Por qué no le das tiempo Amado? Adiós Ah por hoy El hielo de amado Que el motorista Sí lo que pasa Es que la persona Ah por el que amado Se piensa que es así El motorista Siempre anda en emergencia Claro Los motoristas Siempre lo están esperando Bien Vamos a hablar hoy En el tema central De los cinco Factores de riesgo Que causan accidentes Esa no es de aquí No Esa no es de aquí Los cinco factores De riesgo clave Que conllevan A provocar lesiones Pero usted ni un vehículo Espérate Vamos a ver Que lo que dice producción ¿Cuáles son? Provocar lesiones Y muertes En accidentes De tránsito Son velocidad Consumo de alcohol El no uso De cinturón De seguridad Lo vamos a analizar Lo vamos a analizar Uno a uno Y el mal uso De asiento infantil Y el no uso Del casco protector En los motociclistas Eso no son generadores De accidentes No Yo estaba leyendo eso Yo dije ¿Por qué? Así lo destacó El doctor Ramón Leónel Ureña Director Doctor de programa De reducción De mortalidad Por accidentes De tránsito Ah ya que sea otro tema Mortalidad por accidentes Del Ministerio de Salud Pública Quien llamó la atención De la población Sobre la necesidad De actuar con comedimiento Y respetar las leyes de tránsito Para evitar hechos lamentables Los señalamientos de Ureña Fueron hechos En momentos En que dejó instalado En el país La Jornada Nacional De Seguridad Vial Navidad Segura 2019 Recordó el médico Que los motociclistas Aportan el 67% De los accidentes Bueno Y de las desenlaces mortales Exacto Y ahí la importancia De orientar al respeto Miren eso Miren ese motorista Chequen Chequen Se le salió A veces uno va con un chivo En la mano Y se le Se le salió Se le salió Con dos patos Aquí en la mano Con una mano agarrada Eso es increíble Señor Eso es increíble ¿Cuál es la cosa Que tú has visto En un motor En un motor Tuve por ejemplo Alante el hijo Más chiquito Cinco muchachitos Atrás un tanquecito De gas de media libra Más para atrás La mujer Embarazada La mujer Óyeme El sábado Vi un tipo Que iba Con una puerta De esas que Venden pre hechas ¿Cómo que se llama? Una polimetal Una polimetal Y una ventana Entonces En la puerta Y la ventana Llevaba la casa En el motor En la puerta Y la ventana Estaban en el asiento Y él sentado En la puerta Y la ventana Para que no se le salga Siempre Por favor Imagínate Los carros Los carros arañados Que hubo En ese trayecto Yo vi un motorista Una puerta Una puerta Y arriba Unos también Cuidado Sí Los ceráctimos De guineo Y arriba La uno Aplañando Para que los guineos No se salgan Mira Si yo hubiese sabido Con tiempo Que esta El tema central Era esto Hubiese traído Una foto Que hice en la capital Cuando me fui A la escuela Del ministerio público De un tipo Que maneja Su motor Con los pies Él levanta Levanta en el timón Y ahí Él se recuesta Para atrás El motor Tiene como Cuando éramos muchachos Sí Pero ¿Tú has transportado Chivas Alguna vez en un motor? ¿Eh? ¿Tú has transportado Chivas? No, no ¿Qué puede él? Yo De Chivas No he pasado Amado Bueno La cuestión es que Realmente somos un país Especial Especial Muy especial Y muy consumidor De acor Y además Muy imprudente Aquí normalmente Tu ves los semáforos Y es como si Nosotros consumimos Medio alcohol Que los rusos Sí Pero ¿Cuántos millones De rusos hay? La cara que puso Además El clima de Rusia No es el mismo clima De la República Dominicana Que nosotros vimos En el trópico Entonces ¿Qué pasa? Si tú vas a cruzar Una calle En cualquier ciudad De la República Dominicana Aunque esté verde Para ti Tú pasas como Como asustado ¿Por qué? Porque tú no tienes Sí, es verdad Es difícil Que tú Cuando tengas el semáforo Por ejemplo En verde Tú cruces De manera confiada A mí me ha pasado Uno pasa Mirando A ver si viene Algún imprudente Eso es porque No está pasando La Máximo Gómez Tiene que atravesar No, no En la capital Tiene que pasar Todo lo que da Pero es importante Pero es importante Pero es importante decir Todo el mundo sabe Ande en emergencia Que vienes por la derecha Es un peligro Parado por el motorista Sí, porque por ahí Viene el motorista A llevárselo Sí A comérselo con todo Con mucha frecuencia Pasa eso Entonces La velocidad Y el consumo de alcohol Son los dos principales factores Sí, porque Yo oye lo que sucede Por ejemplo Con el asunto De los semáforos Generalmente En muchas ocasiones Cuando tú estás En un semáforo Tú estás parado Y tú puedes arrancar Antes del tiempo Y eso te produce Una velocidad lenta De arranque Y los accidentes Que se producen En los lugares Donde están los semáforos Yo pienso que son menos La mayor parte De los accidentes Que ocurren aquí Que no son cosas De motor Ocurren en la carretera Y en eso Entran Múltiples factores Yo no creo Yo Y donde el alcohol Es el que tiene Más incidencia La mayor parte De las personas Que andan trabajando Con guagua llena De pollo De que se yo qué De que se yo cuál El borracho Está convencido Que el alcohol No le afecta A los sentidos Sí Por el contrario Que sus reflejos son Mucho más claros Y tienen más control Pero Pero en las carreteras De aquí Se matan más personas Que dentro de la ciudad Y eso te quiere decir Que no es un asunto De que anden bebiendo Velocidad Y de que anden bebiendo Velocidad Más trazado de carretera Mala posición De su goma No revisar El asunto De los frenos No cumplimiento Con la norma Que te dice Para tú coger la calle Hay una cosa Hay una cosa Que se llama Peralte En la carretera Correctamente Hay una fuerza Que te ala Y que te saca Eso es problema Si la carretera No tenía buen peralte Te sacan Lo que habría Entonces que determinar Y presumo Que el Intran Tendrá esos estudios Es si se producen Más accidentes En las carreteras Por ejemplo Las autovías Que dentro de la ciudad Porque efectivamente Pudieran haber más muertos Pero por la velocidad O sea no es lo mismo Cuando tú vas a la autopista Eduardo Porque va más gente Tú vas a algo Que va más gente Posible Pero en la ciudad Se producen muchos En el carro Generalmente Va una sola gente Montado En la ciudad Con excepción De las guaguitas Que andan Generalmente Que la persona Andan en su vehículo Pero además La velocidad Es más reducida También Y eso Podría provocar Menos cantidad De muertes Hay un amigo Que está interactuando Con nosotros Hay una foto Que envía la tablet Por favor Y dice El doctor Rafael Cabral Acos El doctor Rafael Cabral Dice lo siguiente La avenida Antonio Guzmán Entrada y salida De San Francisco Requiere de muros De ciertos En ciertos tramos Que impidan El giro A la izquierda No basta Con los tacos Que se han colocado Se está Taponando La vía Lo que pasa Es que ahí Hay muchas entradas De urbanizaciones El muro de taponadores Imprudente Que no respetan La doble línea El muro lo tapona más Y va a crear más tapón Claro Tenemos una llamada A los buenas Buenos días Adelante Adelante Buen día Armando Polanco Armando Polanco Adelante Armandito Mi hermano Tengo que hablar contigo Te llamo cuando termine el programa El doctor Polanco Adelante doctor Mi hermano Armandito Dímelo Si miren Miren muchachos Esta Gracias por lo de muchachos Esta estadística De 100 accidentes 98 De 97 a 98 Ocurren en la ciudad Como Ocurren en la ciudad Ocurren en la ciudad Y cercana a ella Y ocurren Por el gran Por el gran Cúmulo De De Transeúntes De motoristas De carros Por la población Si No así ocurre En las Autovías En las vías Porque Tú tienes un campo Claro Más visible Eso es con respecto A A las pistas O a la O a la carretera No a las Autovías Si La La Los hospitales Están llenos De pacientes Traumatizados Y de 40 pacientes 50 pacientes 32 a 33 Son accidentes De motores O sea que Eso es una plaga La cuestión De los motores Va a terminar Va a terminar Con mucha gente Con mucha pobreza Porque Normalmente El que se accidenta En el pueblo Es pobre Que anda un carro En la calle O lo choca Un carro O lo choca Otro motor O se estrella Por imprudencia De otra persona Y esto también Va a aumentar Va a aumentar Lamentablemente El número De cada paciente Que Oigan Oigan esto Un paciente De ortopedia De ortopedia Consume Cirujano Consume Más de 3500 Pesos Al día Un paciente Uno De ortopedia De cirugía Consume Entre 2800 A 3300 Eso está establecido Eso está establecido Señores Por eso es que Los hospitales Casi nunca tienen dinero Para poder resolver Porque es que El dinero Se le va En la atención A estos pacientes Aparte Aparte De que Estos implementos Para estos pacientes Son costosísimos Un clavo Cuesta 3, 4, 5, 15, 20 mil pesos Un tornillo Cuesta muchísimo dinero Un artefacto Esto Que le ponen De fijación A un paciente También cuesta dinero O sea que Este es un problema Grande Grande Doctor Una pregunta doctor Si Entienden ustedes Cuando a ustedes Le llega la información De que un accidente Fue Causa por ejemplo De motores Y eso No le llega La información De la causa Que lo provocó A veces A veces lo dicen A veces el paciente Lo dice Fue un carro Que se le estrelló O se le estrelló A un carro Que aunque el motorista Este cumpliendo Con la velocidad Reglamentaria Y que este Cumpliendo la ley Pudiera venir Un imprudente Y chocarlo Y entonces Claro Claro Te dije al principio Que puede ser De varias causas O porque Hay una imprudencia Del motorista O porque también Tuve una imprudencia Contra él Porque es que Los motoristas Te pasan por donde quieras Te pasan por el lado Por el lado derecho Por el lado izquierdo Doctor Que cree usted Que se debe hacer Conciencia Oye Tenemos que crear Conciencia Si nosotros No creamos Conciencia En la ciudadanía De como se debe manejar La La Semaforización La señalización De la vida Enseñarle al peatón Por donde caminar Por donde cruzar Armando Armandito 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 Oye Más que conciencia Yo estoy de acuerdo contigo En esa parte Pero más que conciencia Consecuencia Si hubiese consecuencia Para las violaciones Al tránsito Es correcto Nadie se atreviera A comerse un semáforo En rojo Era lo que decía Alguien aquí Que tú te tienes que Yo paso al pasito Mira en el semáforo Que es una ruta Obligada para mí En el semáforo Que está En la calle Donde están las escuelas Públicas La Manuaria Castillo Con la Sarcedo Yo espero que cambie Y cuando cambie Me voy metiendo al paso Porque por ahí Nadie se para Entonces no hay Consecuencia para eso Si hubiese consecuencia Para las violaciones De tránsito Creo que los accidentes Bajarían bastante Sí pero Amado Amado Sobre todo Conciencia Conciencia Estamos de acuerdo Estoy de acuerdo contigo Conciencia porque Mira los motoristas Muchos Muchos Conductores de vehículos Quizás no tenemos Algo de conciencia Pero la gran mayoría De los accidentes Ocurren en motoristas Por imprudencia Del motorista Sí Así es Gracias por su llamada Gracias Amado Te llamo cuando termine El programa Muy amable Aporte Yo pienso que Por ejemplo Me separo de él En cuanto a La cantidad de accidentes Que se Que ocurren Dentro de la ciudad Puede subir Mayor Pero solamente Con relación A los motores No con relación Vamos a ver Si me ponen Una foto Exacto Exacto Y la cantidad De Son más letales Exacto Hay otra llamada Ok La velocidad 17, 20, 25 Adelante Buenos días Adelante Rafael Cabral Rafael Cabral Un poquito El comentario Que hizo Fulvio Con relación Al post Que yo puse Por él Ok Adelante Adelante Es una lástima Que quede tan poco Tiempo La avenida Antonio Guzmán El giro a la izquierda Lo que yo Llamaba la atención En el En el comentario Debe ser prohibido En ciertos tragos Póngale atención A este punto El giro a la izquierda En ningún tránsito Desde una autopista O carretera O avenida Es permitido A menos Que haya un semáforo Pónganse en la avenida Antonio Guzmán Fernández Entrando a San Francisco De Macorís Y quieren hacia Verguetín Hacia la Torre Río O viceversa O usted saliendo De Verguetín Como pasa muchas veces De ese punto Cruzando La doble línea La doble línea Como yo señalo En el punto Es una señalina Equívoca Que no debe ser Traspasada Eso lo entiende Cualquier conductor Que conozca Las leyes Una pregunta Caballero Ese es Rafi Cabral Ese es Rafi Ah bueno Que usted propone Entonces Que se dé una Una vuelta Entonces A través de una Urbanización O algo Efectivamente O sea que se doy A la derecha Y entonces Se entre de frente Exacto Por ejemplo Tú vas a salir De Verguetín Tú vas a Por decirte una idea Tú vas a salir De Verguetín O de la Torre Río Llega hasta La estación O un poquito Más El ayuntamiento Tendrá que colocar Algún semáforo Y permitir un giro Pero tú no puedes Cruzar un vehículo En la vía Impidiéndole el tráfico A los que sale O sea Se está caotizando Se te dice Que no se dobla A la izquierda Ahí Sino que se dobla A la derecha Que está En la misma vía Mira muy buena Una muy buena Propuesta Sí Sí Cuando sale De la estación De combustible Tú no puedes salir De una estación De combustible En el lado izquierdo Está violando Está violando Todas las leyes A vida y por haber Muchas gracias Muchas gracias Aún cuando Aún cuando Aún cuando Aún cuando Se doble a la izquierda Pero ciertamente Nosotros no tenemos Mucha Mucha cultura Como de Hacer ese tipo De giro Porque Nos resulta Más cómodo Doblar a la izquierda Y punto Ahora ese giro Evita accidentes Ese que plantea Rafi Dele para atrás Miren señores Que hay el semáforo Este rojo Y miren como Van los motoristas Mirenlo ahí Miren Ellos van normal Incluso El camión No no a ellos No le importa Para ellos no hay Pero fíjate Que el camión Está también avanzando Con el semáforo En rojo Es que a nadie le importa No no Pero claro Claro No sé que es raro El camión no ha cruzado Es que ahí pasa algo Se permite el giro A la derecha Sí pero si no 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 ahí no Ahí no 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 ¿Sabe por qué? Porque ahí hay Ahí hay tres cruces Y cuando es así No 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 La ley no pone limitaciones La ley te permite Doblar a la derecha O te permite Doblar a la izquierda Ahora con la nueva ley No 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 Sí señor La nueva ley 63 Permite doblar a la izquierda Tenemos una llamada A los buenos Pero con precaución Vamos a ver la llamada A los buenos Adelante Buenos días Adelante Buenas Sí pues Es provocativa Provocativo el tema Rafael Díaz Y nosotros Desde los inicios de este programa Siempre hemos sido Interactivos Hemos participado Pero que eso Tenemos que tratarlo De los políticos Mira Ciertamente Ese tema Es una de las piezas A nos da En materia De seguridad Que es lo que más Accidente aporta Y nosotros Y una manera Y una manera De identificar Eso es para que Usted ya no tenga Ese puntito Ahí Lo otro Es Amado Y es la Regionalización De los símbolos Que eso se puede hacer Por ejemplo La DGI De comida A la gente Humilde De este pueblo Si aparece Si ustedes me lo permiten Alguna persona Que sinceramente No tenga La cena de navidad Nosotros la podemos proporcionar Tenemos los 3200 ¿Cómo? Muchas gracias ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 809 Ajá 232 0000 0000 Ahí está Bien Cómo no Gracias Miren Quiero a propósito Que me coloquen Las imágenes Por favor Explicar Que en esa intercepción En la calle Esa es la Bienvenida Con Frank Gullón El giro A la derecha No es permitido O no debe ser permitido ¿Por qué? Porque ese es un giro fuerte Donde vienen camiones Permíteme La ley no hace diferencia Mira Mira que es lo que pasa Amado Para que no Y no está prohibido el giro Pero escúchame Para que no distorsionemos A la gente Y que la gente No se equivoque Al cruzar ahí Si tú te fijas Donde están parados Mira Allá es donde deben estar parados Porque es Es que es una especie De rotonda Donde se juntan Hay tres frentes Y entonces Si tú te vienes Si tú te cruzas El que entra Por aquí Por la bienvenido Ese camión Que viene entrando ahí Si se encuentra Con otra persona entrando No se pueden Intentar los dos Oye Wander El paso El paso cebra Lo pusieron Antes de llegar Al puente Porque Cuando coincidía Cuando coincidía Un Giro fuerte Si Cuando coincidía Un camión De giro amplio Ajá Entonces se entaponaba El puente Por eso lo pusieron ahí Pero nadie lo respeta Pero mira eso Mira Exacto Frenalo ahí Si pueden Por favor Dale un poquito Para atrás Dale un chin Para atrás Si una persona Por ejemplo Con el semáforo En rojo Miren que fácil He de mostrarlo Si una persona Con el semáforo En rojo Se topa Entrando Con ese camión Que viene En su No Ese camión Acaba de doblar mal Oye Ese camión Acaba de doblar mal Porque Tiene que doblar Lo más pegado A su derecha El camión Escúcheme Mire El que viene Sí Pero que la gente No está viendo eso El que viene Por la bienvenida Fuerte Duarte Si entra en rojo A la derecha Va a ser un caos Si queme en la cámara Mire El que viene El que viene Por la bienvenida Por la Lo estoy tapando Ahí El que viene De la salida en agua Y entra a la ciudad Su rayo de giro Le corresponde Hacerlo por ahí Exactamente El camión Entonces Tiene que doblar Por eso No puede abandonar Su carril Y doblar por ahí Todas las personas Que están por ahí Pueden doblar en rojo Con precaución Ahí Es el gran problema De este país Porque eso no está limitado A que doblen mal Pero si pueden hacerlo Siempre Pueden hacerlo Porque el problema Es que tú no puedes Venir a doblar en rojo Ahí Y meterte El camión Se metió Por su izquierda Claro Porque es grande Y eso es lo que le da la gana Permíteme tu instruación Por ejemplo Mira muchachos Que es lo que ha pasado Porque yo he estado Tú no doblado ahí Miren esto Todo la vida Cuando un camión Cuando un camión viene aquí Se mete por esta parte Y ocupa esta parte Pero eso es mal hecho Por el camión Claro Es que es prácticamente imposible Es que es de giro amplio Y no hay espacio Exactamente El giro Ahí no hay espacio Para hacer el giro Si hay Si hay espacio Por eso la alcaldía Quiere hacer ahí Un proyecto Exacto Por eso es la circunvalación Para que los camiones Se vayan por otro lado Para quitarles Tú sabes que el ayuntamiento Tengo entendido Que compró la casa Que era de Mario Marcelino No, no Ya la compraron Para ampliar Para ampliar el puente Y que eso ocurra Pero déjame decirte una cosa Oye La ley permite Que se doble a la derecha A la izquierda A la derecha o a la izquierda En rojo Ahora A menos que no haya Una resolución Que lo prohíba En algunos lugares Se puede en todos sitios Porque no pone limitaciones Bueno en ese caso Tú ves que el pare No está Normalmente donde se coloca Sino muy detrás Lo que te dice a ti Que este giro fue Déjame decirte una cosa El pare está donde se coloca Lo que pasa es Que se ha creado Un hábito De los choferes De mal doblar Que no saben doblar No saben doblar No saben doblar De que se salgan aquí Porque viene un camión Desde lejos Para hacer la cosa Porque un camión se para ahí Es que no caben Es que cuando el camión O un autobús grande Van a doblar Toman parte De la otra vía Vamos a hacer esto Por eso lo hicieron así Vamos a hacer esto Vamos a llamar a Canela No, no, no No vamos a llamar a nadie En los próximos 15 minutos Nos vamos a juntar a las 10 Ahí tú y yo No, pero vamos a mandar A Arimendi En el carro tuyo En el carro tuyo Vamos a cruzar por ahí Yo voy a ir manejado Y tú verás que yo puedo Doblar por ahí 60 mil Y si viene un camión Y si viene un camión Y se topan ahí Yo puedo doblar por ahí No puede doblar Porque se van a topar Se van a topar Se topan ahí Además de lo que te está diciendo Ella y ella Doblen rojo Pero vamos a mandar a Arimendi Tú tienes que cuidar Por favor Vamos a mandar a Arimendi No es doblar tampoco Digo que voy a doblar con todo Arimendi Que se vaya ahí Precaucio Decía comercial En el año 82 Doblen rojo No, no podemos mandar a la gente A que se meta ahí No se meta ahí Óyeme Tú sabes que antes Decían ¿Qué fue lo que hizo El gobierno de El Salvador Que permitió doble en rojo Era lo único que hizo Ojalá el equipo de producción Pueda mandar una cámara en vivo Ahora para que ustedes vean El que se mete ahí Se está buscando la muerte Con un camión grande Que te pise Volviendo a Aparte Volviendo Volviendo a la parte Sí, sí Incluyendo a un doctor Que cruzó ahí Y un camión Lo cruzó lamentablemente Sí Sí, sí Hay un muerto ahí Pero está bien Pero que no podemos mandar a la gente A que se cruce ahí Cuando esos camiones grandes Van girando Pueden matar a una gente Cuando hay camiones grandes Que hay que dejar eso Volviendo al tema central La estadística que da Que son importantes Señores Yo mandé una imagen Donde habla Donde habla Que el 67% El 67% Son motoristas Son motoristas Son motores Un momentito Y que el 50% De los accidentes de tránsito Aumentaron En los primeros seis meses De este año A un 50.9% Y que el 27% De esos accidentes Fue por asunto de alcohol A lo bueno A lo bueno Ajá Bueno Sí Adelante Buen día Sí Yo estoy viendo Estoy viendo el programa Sí Y es un tema muy importante Claro Lo que sucede Es que en esta intersección Los camiones Cuando entran Con la parte delantera La parte de la cola Ocupa la otra vía Exactamente Entonces no puede doblar Eso es lo que sucede Mira 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 que la cola La cola Se está metiendo Para la otra vía Si el camarógrafo Hubiese Gracias por su Gracias Gracias por su participación Muy amable Pero la cola Entra por la otra Sí Eso es verdad Eso es verdad Sí 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 El camión es muy grande Va a pasar eso Claro Hay que tener precaución Claro De viera ser mancha Lo que tiene que hacer Se tiene cuenta Lo que hay que hacer Es tratar Lo de la ampliación Por ejemplo Mira Mira como ¿Tú viste como El dobló El carrito blanco Dale un chis para atrás Pero es que tú no lo ves Es que tú no lo ves Dele un poquito Si aquí hay el carrito blanco Mira por donde doblas Mira por donde doblas Exactamente Eso con frecuencia Eso es lo que Aquí la gente no sabe doblar Eso es uno de los grandes problemas Pero fíjate Fíjate ahí Mira Se topa con un tipo Que viene por aquí Y él viene por este lado Fíjate Un poquito más para atrás Muchachos Pero que ustedes vean Que hay uno que viene Que se cruzó en rojo Ahí Alguien está mal Alguien está mal ahí Pero ahí por ejemplo Ahí Si el mundo puede doblar La derecha en rojo El carrito blanco Si eche el ojo Mira SBM que viene allá Se cruzó también en rojo Porque solamente es Para una sola vía Que se da el acceso Yo creo que él quería Era verlo El pantalón corto Exacto Fíjate Porque como que lo ha repetido Mucho el pedacito Va a ir para la playa Mira por ejemplo Motorita Como se fue en rojo Mira aquello también Fíjate que está parado bien Y mira como viene Los motoritas Un delivery Tenemos otra llamada Los buenas Adelante Ese es el problema Mi hermano Willy Hierro Willy Era la piragua De Guillermo Cubillo No El de Doctor Hierro Adelante Hierro Realmente una información Muy interesante Es algo que ustedes Le dan sobre el tránsito Y yo mirando ese video El 80% De los motoristas Mujeres Y hombres No tienen casco El puesto O sea Así es Así es Es una causa Gigante De los accidentes Fíjense Esa Fíjense Mira el giro Mira el giro Mira el giro Así es Hay que hacer algo Quizá el asunto De ampliar Sea la solución Más adecuada Para esa esquina Porque la verdad Que es caótico Tiene que tomar en consideración Esto Se va Así se hacen los grandes proyectos En servilletas Y en hojas Sí, sí, yo sé que sí Oye Nosotros hicimos como 100 mil garabatos Para poner los semáforos Cuando Tú vengas De la capital De cualquier zona del país Y te acerques a la ciudad Y te meten así con balación Por lo menos Se proyecta Que un De un 45 A un 55 Por ciento Del tránsito Mira Mira que interesante Está eso Mira, mira Eso O sea Hay otra peor Pero mira Mira, mira 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 Pero oye Mira, mira Él lleva Él lleva Dos muchachitos Una en la pierna Y la otra Debe estar en la otra Sí, pero estamos riendo Es para que No es de que Porque no se burle Sino para hacer Ahí van seis personas En ese motor Incluyendo un menor Que está a riesgo De caerse y matarse Es demasiado fuerte Y no hay Lleva a otro En el bulto Y oye Oye esta situación Que se da Oye esta situación Que se da Para esa persona Para ponerle una mota Una gente Pobre de solenidad Que tiene que montar Esa gente En un motor Es un asunto Para pensarlo Tenemos otra llamada A lo buenas Muy fuerte A lo buenas A lo Se fue Se fue Llame de nuevo Llame de nuevo Entonces En la medida En que esa circunvalación Le saque Tránsito Al entrar A San Francisco De Macorí Yo pienso Que todas las cosas Van a funcionar Mejor Además de que Esos tipos de camiones No van a entrar A San Francisco De Macorí Y esas son cosas Que hay que tomar Es posible Que vayamos A hacer cosas Que ya después Vayan a estar Demás Porque si la circunvalación Se hace Ese camión No va a entrar A San Francisco Es posible Que no entre Y la mayoría De los vehículos Que entran Por donde está Al mar Y esas También van a dejar Vamos a la llamada Del amigo O amiga Televidente Adelante A lo buenas Adelante A lo buenas Aló Aló Tiene algún problema Con el teléfono Mucha Ah ok Adelante La escuchamos Adelante ¿Qué quiere llamar Juan Bo No es El teléfono De Juan Bo Que dio Juan Bo 809 Anótelo 809 232 0000 Les repito 809 232 0000 A los que no pudieron Conseguir la canasta Navideña Llámense a ese número Para que no tengan Que hacer fila Ni coger empujones Correcto Recibir empujones Y luego venimos Ok Vamos entonces A Ok 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 Dale Con relación A esto que hemos Dice en alguna ocasión Contrario A Como estaba previsto Antes La ley De tránsito terrestre Ahora Penaliza Los accidentes De tránsito Cuando hay Muertes Pero es una pena No Si Pero es una pena Porque tu puedes matar 50 gente En un accidente Y solamente te tocan 3 años Si Pero tu puedes matar 50 con unas pistolas Y además te tocan 20 años También Eso hay que mejorar Porque ese sistema de pena Que hay aquí Tampoco te me voy a poner Lo que quiero decirte Es que hay unos tigres borrachos Matados a mucha gente Lo que quiero decirte Tu lo sabes De ministerio público Cuando se creó la ley Adelante 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 Estoy viendo el programa Y estoy viendo prácticamente La opinión de ustedes Respecto El bienvenido Con el semáforo Si se puede A la derecha Si Métete ahí Claramente Claro Métete abajo Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Que el vehículo Es tan grande Que el giro que hace Coge gran parte De la interacción Ahí es que viene el problema Exactamente Me he tomado Y me he encontrado Con la situación De un vehículo De giro Así es que hay que doblar Cuando nos Da verde para usted Que está rojo Para todo el mundo Tomo la precaución De que el vehículo gire Antes de yo Doblar a la derecha Yo creo que tu no lo ves Por ejemplo El que se va a meter ahí No ve el que viene En una próxima En un próximo programa Vamos a Yo les invito Que analicemos eso En relación a los semáforos Que dice Tú tienes que pararte Frente a un semáforo Vamos a analizar Cuánto se pierde Cuando una gente Se para En un semáforo Que no le está dando El paso a nadie Cuánto se pierde En contaminación Cuánto se pierde En combustible Porque semáforos Que se usan En nuestro país No son semáforos inteligentes A un vehículo Con una fila de 10 Cuando nadie viene Por este lado No hay razón Para que se haga un proceso Yo estoy de acuerdo contigo Pero ¿Cómo tú lo controlas? Por eso te estoy diciendo Para que tú veas Que hay situaciones Que no siempre son racionales Aunque estén ahí en la ley Hay otra llamada Adelante Inteligente Buenos días Buenos días Adelante Un sensor Buenos días Adelante Sí, a su orden Sí, buenos días Sí, buenos días La escuchamos La escuchamos Con relación Está bien Ustedes saben Ustedes saben Ustedes saben que la ley 63 Prohíbe que un menor De 8 años Se monte en un motor ¿Y cómo tú controlas eso? Bueno Pues tu hijo Para Ahí hay Ahí hay ¿Y qué tú le dices A la gente? Está prohibido Hay WhatsApp Amado Hay WhatsApp Sí, hay WhatsApp Hay WhatsApp Pero parece que nos están sacando del aire Vamos a la pausa entonces Vamos a la pausa Y regresamos Seguimos cuando volvamos Seguimos De mañana De mañana Estamos de vuelta Mis amigos Con ustedes En su programa De mañana Esto es de mañana Programa Interactivo Un programa Que tiene la pampara Aprendía La pampara Aprendía Atención Willy Hierro ¿Qué vaina es la pampara? Explícame eso Y atención Jerry Hierro En breve Estaremos hablando Del merengue Volvió Juanita Con la pampara Aprendía Explícame lo de la pampara Aprendía ¿Qué es esa? No, la opinión La pampara Aprendía La vaina Que vino con todo Otra cosa Bajó con la pampara Aprendía Bajó con todos los poderes También Con todos los poderes Bajó bien Bajó con dinero Bajó con una buena Traeme la cosa Que está arriba De la cosa Sí, eso también La pampara Aprendía No es más que flow Eso Vaya bien La pampara Sí, para que entiendan Vamos a ver Si nuestros amigos Televidentes Tienen la pampara Aprendía Vamos a ver El whatsapp Iniciamos con la doctora Berlina Regalado De San Francisco De Macorís Ella dice Claro que sí Claro que sí Hace falta La pausa Con relación A la pregunta Si los líderes políticos Deben hacer pausa Ahora en la Navidad Pero ya la hicieron Claro que sí Juana del Ensanche Duarte ¿Qué nos dice Juana? Del Ensanche Duarte Buenos días Feliz Navidad Feliz Navidad para todos Gracias Juana Gracias Juana El número que termina En 1435 Hola Buen día Es para denunciar Que en Vista del Valle No hay quien esté De tanto mosquito Atención Salud pública Manden a fumigar Por favor No esperen que el dengue ataque Sí, pero la gente también Tiene que aportar Clausulando Quitando Los posibles lugares Descacharrizando Sí, sí El doctor Rafael Acosta Ya interactuamos con él Así que nos vamos Con querido Almanzar Desde Samaná Dice que sí Pausa Saludos 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 A la gente de Samaná New York Tito Enríquez De New York Hola Buenos días Como están hablando Del tema De las leyes de tránsito Aquí en San Francisco de Macorís Da pena y vergüenza Cómo fluye el tránsito En esta ciudad Puro salvaje Pero 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 caramba Y usted no está en Nueva York Y porque dice aquí en San Francisco de Macorís Tú oye Cómo Puro lo dramatiza Se permite a la derecha en rojo No a la izquierda De este lado Bueno Espérate Espérate Hay que aclararle Que la nueva ley 63 También ha permitido El giro a la izquierda Sí No sé si habrá Si lo irán a A colocar O van a hacer algún Algo para Establecer cómo se hace a la izquierda Pero sí se hace a la izquierda Un reglamento Continuamos con Jaime David Fernández Mis saludos Y aprecio Gracias Gracias igual Gracias igual Gracias igual ministro Nelson En Sánchez William Miese San Francisco de Macorís Buenos días ¿Qué dice? En la Fran Grullón ¿Qué dice Nelson? Buenos días En la Fran Grullón Se puede doblar a la derecha Dependiendo la situación del tránsito Eso es así Igual que en la mayoría de los semáforos Por ejemplo En la esquina del popular De La Castillo Esquina del Carmen Se puede doblar a la izquierda Si no van bajando Vehículo de la calle El Carmen Ester de Madrigal La norma general ¿Qué nos dice Ester? Desde Madrigal Buenos días Amado Con relación a la ley Que prohíbe montar niños en motores Recuerda Que hay muchas leyes Solo Escritas en papeles Sí Pero Esta tiene una O se cumplen Para alguna persona ¿Sabe cuál es la particularidad? Que esa ley Lo que anda buscando Es protección de los menores Claro Claro Porque un menor de 8 años No tiene la habilidad Para En una situación difícil Tratar de salvar Vámonos con el próximo El 12-0-2 Repitan el número de celular Sí Para llamar A la gente que llame Que tiene la canasta de Navidad El número de celular es Ramón Lo que tú te has metido 8-0-9 ¿Qué fue lo que fue Que se metió? 8-0-9 ¿Está contento? No, no ¿Qué tiene la pampara prendida? La pampara El teléfono del hombre Que tiene la canasta de Navidad 8-0-9 2-3-2 0-0-0-0 8-0-9 2-3-2 0-0-0-0-0 Parece que tiene mucha Y Tanti De San Francisco de Macorís No dice Mucha felicidad Es el número Del hombre Que tiene la canasta de Navidad Repítanlo Por cierto Es decirle a la gente Que son raciones alimenticias Desde las que está Se ha metido en un lío Él no sabe Él no sabe Hay muchas Hay muchas Él creyó Hola, buen día ¿Cuál es el teléfono? No, 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 no Ese no es Manuel Durán Ese es nuestro río Ojalá Próximo al puente Eso es ahí En la Cáonabo En la Cáonabo La tradición de nuestro país Hacer nuestra cena Como podemos Y disfrutar con nuestra familia Solamente Un kilo en el caso Haciendo nada Esperando a la familia Estamos pasando En la familia Y los familia Que vive la vida Aquí En el año Pedimos a los pasajeros Con cinco pesos Si no hay problema Ahora empiezo a pasar Como toda la vida En mi vida Tranquilo En familia Viendo a los demás Casi poniéndose loco Y yo poniendo Cada día más cuernos Porque la vida No es el 24 Es el 25 La vida continúa Desde el primer Desde el primer día Hasta el último día Que nadie se ponga loco Cualquier día De Navidad Bien, bien ¿Vamos a lo bien? ¿Qué piensas hacer? Bueno, hacer comida De un diario Y con la familia Tranquila Tranquila ¿Familia? Ay, mi amor La pienso pasar bien En familia Ah, ¿qué va a hacer? Nada, disfrutar Juntos y en familia Todo En el hogar Tranquila Igual que siempre ¿Cómo? Tranquilo No vas a la calle ¿Pasar la escuela Con la familia En la casa? ¿Y comer mucho? Bueno, para la parte de mi casa Con mis hijos Y mi esposa ¿Estás ahí comiendo algo? Tranquilo en mi casa Con mi esposa Y mis hijos Ah, ¿no te vas a ver tú? No No, tú vas a ir a comer Solamente ¿Estás trabajando? ¿Ah? Sí, mi amor Porque tú dormido Trabajar Como Dios nos ayude Pasarla como estamos acostumbrados Hoy estamos acostumbrados Pasarla No, lo siento Oye Si hay poco Pues hay poco Bien, bien En familia Tranquilo En casa Bueno, pasarla como todos los años Tranquilo en la casa Ah, ¿Haciendo qué? Comiendo lo que aparezca Y si aparecen los tragos Bueno, estos días navideños Como es costumbre Familia Tranquilo Sin coger muchas calles Y Paz espiritual Ya pasáis navideños Ah Bueno, me molían en paz Con la familia Y nada Camináis por un fronteño Un centro productivo ¿Vences a la formación? ¿Dónde está? Nada Tratar de que se porten bien Menos borracheras Y Están felices En esta navideños Yo la empiezo a pasar tranquilo En mi casa Con mi familia No hay de otra A la juventud Que se cuide en la calle Aquí en la paz Es lo que está pasando diario Pregunta señores ¿Qué usted va a hacer en navidad? ¿Usted va a hacer en estos días? ¿Cómo va a recibir la navidad? Regularmente todo el mundo dice que en familia Y al final un mensajito a la juventud Sí, sí, sí Está bien Está bien Está muy bien El teléfono de la cadarta ¿El teléfono de la cadarta? ¿Otra vez? No, que está puesto ahí Ah, mira Ahí está Cogí ahí Juan Bos Celular de Rafael Díaz Juan Bos 809-232-0000 Llámenlo para que le lleven la cadarta a su casa Sí, quémense el teléfono ¿Qué? 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 La necesidad de pasar la navidad en familia Y si ustedes creen que eso está vinculado con el arraigo Que hay gente que ya se desarraigó hoy Para lo cual no significa nada La fiesta de navidad y el concepto de pasarla en familia ¿Y hay gente que puede pensar eso? Estamos hablando de eso La mayor parte de la gente que te está hablando ahí Te está hablando de pasarla en familia Pero por eso Por eso es la navidad Y mucha gente que viene de Estados Unidos, de Nueva York, de donde sea A pasarla con su familia Y eso son gente que todavía mantienen arraigo Claro Por el país Pero hay muchísima gente que se fue Que se ha desarraigado Y para lo cual ya eso no significa nada Pero sería muy poco La gente siempre le gusta compartir en familia Tanto aquí como fuera del país Y los que están fuera vienen específicamente a gozar En Estados Unidos Hay muchísima gente que se va a situar Yo no sé En Estados Unidos Pero hacen también en familia Porque a veces mucha gente tiene su familia allá Mira, hay gente que se monta en un crucero Que se monta en un crucero Y se va para casa Sí, sí, ya Sí, ya Aprovechando la época de la vacación No van solos Claro, claro Sin familia y sin nada Claro Hay gente que se aprovecha Tanto en la época El día de gracia En Estados Unidos Se van a hacer los locos En el día de gracia En Estados Unidos Se tiene estipulado Que se movilizan más de 70 millones de personas Y eso es por la parte afectiva Claro La parte gregaria La parte gregaria Pero recuerda que en Estados Unidos Los valores familiares Son mucho más centrados Que aquí en República Dominicana Más que aquí Claro que sí Mira, mira Por ejemplo La cultura de aquí Es tan fuerte Con relación Por ejemplo Mañana Que es el día de la noche buena Como se dice Que los negocios Los bares No abren Hasta que no pasa la cena Por ejemplo Los negocios abren normalmente Después de las 12 de la noche Y eso es interesantísimo Dentro de la cultura dominicana Que tú te puedas dar la vuelta Por cualquier ciudad Y todos los negocios Están cerrados Hasta las 12 más o menos De la noche Cuando ya la gente ha cenado Y entonces salen a compartir Vamos a ver cuánto cuesta La cena de Navidad Vamos a ver Vamos a ver cuánto cuesta La cena mínima Estamos hablando De la cena mínima El costo en detalle De una cena de Navidad Arroz a 23 pesos Es una noche buena ¿Tú quieres? Es una cena de noche buena Vamos a ver Es una cena de noche buena Es una cena de noche buena A 23 pesos El arrota a 23 pesos la libra Se compra un par de libra Cerdo Pero vamos a ir sumando 65 pesos la libra ¿Y a dónde? A de crudo Sí, no, pero Tampoco está 65 El cerdo No, está más caro ¿Y el pollo? No, pero ¿Cómo está la libra? Si pudiera preguntarnos Los muchachos ¿Cómo está la libra De cerdo asado? Zanahoria 20 pesos Ají cubanela 25 pesos Morrón 30 pesos Cebolla 45 pesos Ajo 170 pesos Guandule 41 pesos La lata Todo eso va en la cena Sí, pero Maíz 60 pesos La lata Manzana 25 pesos La humedad La unidad Uva 130 pesos la libra Pastel en hoja 80 pesos Telera Desde 50 a 100 pesos Pasta 23 pesos la libra Salsa de tomate 55 La latica chiquita Mayonesa 90 pesos el frasco Aceite 50 pesos la libra Nueces 90 pesos Tomate 25 pesos Lechuga 15 pesos Tomate Barceló 15 pesos Pasas 15 pesos la caja Súbala un poquito más Que ahí va Ahí se ve el total El total por la cantidad Por favor Abajo 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 Sí, abajo Que se ve la Ya no baja más Bueno El total De lo que envié Fueron 7 mil pesos No, no, no 7 mil pesos La cena de navidad ¿Cómo va a ser? No, no, no Pero eso es para una familia De cuánta gente ¿Eh? Para una familia De 6 gente No, no, no De 100, no Ven acá 7 mil pesos Es que lo regalan No, no, no Y lo tiran Y lo dan No, no, no Yo me atrevo a jugármela E ir hoy A cualquier comercio De la ciudad ¿Cuánto? 15 mil No, pero usted tan loco No, no, no No, pero por Dios No, no, no Muy caro No, claro Muy caro Es que ahí no está la bebida No, pero que no es verdad Que si tú compras Por ejemplo Eso crudo Ahí no está la bebida Vamos a hacer eso Si tú compras Todos esos ingredientes De manera cruda Y lo haces en tu casa Que es lo que normalmente se hace No te puede llevar A 7 mil pesos Pero oye Es que tú no la haces racionada Tú en Navidad te sacerdas Está bien Pero 7 mil pesos Sí Y poco me lo encuentro Y poco me lo encuentro 7 mil pesos no, no ¿Tú crees que de fruta navideña Y coquita y cosas No se van en mil pesos? Yo lo voy a hacer Voy a hacer ese ejercicio ¿Y cuánto cuesta un ponche? ¿Cuánto cuesta un ponche? Que le gustan a las damas Los cubas Pero vamos a mandarle a preguntar ¿Dónde está Arimendi? ¿Qué hora es? Ojalá le diera tiempo De preguntar Juaner Cuando tú le agregas otra bebida Cuando tú le agregas otra bebida Ya tú estás casi En los 7 mil pesos No, pero que por ejemplo ¿Qué te cuesta un ponche? ¿200 pesos? Pero ven acá Pero tú no puedes pretender A verte un ponche De lo caro De 500 y 600 pesos Es que de eso que se beben La mayoría Mira que chulo Pero incluso hay Porque el ponche Es un chin Que tú te vas a tomar Vete Ve, llévale uno A la dama tuya Ya que te lo explote En la cabeza Yo veo Es que él lo bebe Claro, pero tú vas a comprar Que le lleve uno De lo barato A la dama Él es minimalista Él se conforma Con un pasito De trago corto De ponchilla No, pero 7 mil pesos No Yo mantengo una familia Juanes Una libra de pollo Te cuesta a ti Como dice ahí Pon 60 pesos Pero tú no vas a cocinar Una libra Pero oígame bien Tú vas a cocinar 10 libres pollo Hay lugares Por ejemplo aquí Nosotros estamos haciendo Este programa En San Francisco Donde un pollo te vale Un pavo cuesta 2 mil pesos 390 pesos Y hay lugares que te cuesta 350 Supongo usted ¿Cuánta gente come Con un pollo horneado? Un pollo horneado Pueden comer 5 personas ¡Qué diablo! ¡Pero ven acá! ¡Pero ven acá! ¡Pero con un pollo! No, pero por Dios No, pero por Dios Señores Cada hijo mío Se come un pollo No, pero por Dios Que llame la gente Por favor Que llame la gente Ven acá 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 Con estos pollo Tú te comes La cena de Navidad Vamos a presentarlo Vamos a presentarlo Tenemos aquí a Génesis Ariel Méndez Director de la página Telenor.com Confiésate Y de los Osobrosos Yo tengo que Medio pollo ¿Cómo va a ser? No, la doctora y yo Nos comemos medio pollo Normal, un día normal No, no, no Y Navidad Y Navidad Y la cena de Navidad Como aquí Navidad Un pollo No, no, no Con un pollo Hay un crimen Promítanos Con un pollo Y ojalá que la gente Pero por eso Que está tan flaco No, no es eso Con un pollo Recuerde que Semana saludable Que es todo controlado Señores, con un pollo Pueden comer Cinco personas Cinco Te dan un cuarto de pollo Pero está bien Supongo tú Vamos a la llamada Adelante Buenos días Adelante Buenos días Buenas Se fue Se fue La persona Hay una persona Llamándonos en Whatsapp Que lo haga a través Del otro número El 0505 O nos escriba en Whatsapp No, que nosotros Por ejemplo Con un pollo Cinco personas Está bien Los reduce a cuatro Con un pollo Pueden comer Pero qué vaina Pero oye Por ejemplo Tú dices El pollo está vale 350 pesos horneados Entonces tú vas a comprar Dos pollos Están comiendo de ahí Ocho personas Compralo Vamos a calcularlo Vamos a calcularlo Vamos a calcularlo Y comparte tú Una cuestión Para la gente Como es No, no, no Pero calcularlo Calcularlo Pero por Dios Tú vas a comer La cena de Navidad Pollo con yuca Oye Es que lo mejor Que hay Son cuatro personas ¿Cuántas libras Se come? Ocho Es que a ti Se te olvida Que lo mejor De la cena de Navidad Es la comida Atrás de la noche Está calentada El otro día Siempre sobra Y no sobra Hay una llamada Hay una llamada ¿Por qué sé? Buen día Buenos días No, pero será que No le cabe en la cabeza Todo el mundo Tiene que beberse Su ponchecito Claro Y un ponchecito Lo mínimo Que está contando Ahora en oferta Son 500 pesos Cogí ahí Cogí ahí Crepa de oro Guario Pero tú dijiste que El pollo El pollo Y el cerdo Pacuá Oye La mayoría De Guandules Todavía Sí, dígame Y el morito de Guandules No se puede quedar Tampoco Las mujeres son las que saben Las mujeres son las que saben Vamos a ponerle 10 libras 10 libras de un moro ¿En cuánto puede salir Un moro de Guandules De 10 libras? No, de 10 libras No tanto Porque para una familia nueva Digamos de 5 o 6 gente Son 5 latas Guandules Ajá ¿Cuánto sale? No, porque para 10 gente Un morito debe salir Del mínimo Como en 1000 pesos 1500 No, pero Venga acá Vale, vale Venga acá No, pero ven acá No Vale, vale No, pero señores Déjame preguntar Venga, yo no sé Cómo tú estás calculando La cosa Pero que la libras de Rota 23 Si usted le pone 10 libras Son 230 pesos Déjame preguntarle a la señora Déjame preguntarle a la señora Es que Warner cree Que el morito de Guandules Es sin Guandules Hay que echarle a Guandules ¿A cómo está la lata de Guandules? La gran A 60 pesos A 60 ¿Qué tú quieres? Échale en cuántas 5 300 pesos Warners Warners Si tú quieres Llamamos en vivo Y el coco Ajá Hay 23 Que tiene un almacén Y te puede decir Cada precio de cada cosa No, no Van 500 pesos Si tú quieres Llamamos a un amigo Al amigo mío Que te puede decir Cada precio de cada cosa Ahora mismo Y tú lo vas calculando No, pues llámelo Vamos a llamarlo Oye, mil pesos No hay mejor comida Que la calentada De Nochebuena El otro día Vamos a ver Te toca tu tema Te toca mi tema Está que está bueno el tema Vamos a mostregar Vamos a ver Con la telera Con la telera Que tampoco mencionan la telera Que está 150 y 200 pesos La buena Ah, tú ves Y la libre Y la libre fue Pasado de 2,5 Y al otro día A mí me gusta Calentarla Hervir ñame blanco Que está A 40 pesos La libra Sí Y a 60 Ah, pero que ustedes Son muy privones Y ahí uno se come Dice que calentado Pero uno se come una libra El otro día Ay, señora Por eso es que tú Pareces un mal hogar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Eso que se lo viral Eso que se lo viral Eso que se lo viral Que sea un macho ¿Qué término utiliza ella? Vuelve y llame Vuelve y llame Sigan ahí con el llamado Tengo que hablar algo Con mi amigo Guay, recuerde Guay Que los vecinos Siempre le dan Se pasan Sí El bocadito El bocadito Saludos para el amigo Víctor Puntier Vengo ahora Tengo que hablar algo Con Víctor El malogrado El malogrado se va Vuelve ahora Bueno Pero mira Hay alguien en el aire Ah, todavía Adelante Buenas No Ok Se fue Se fue Se fue Bueno La cena de Navidad Tiene esa particularidad Regularmente Que es para compartir Exacto Y como es para compartir Es abundante Yo vi un análisis Que estaba aplicando El diputado José Lalu Muy bueno Que decía Que ya la cena de Navidad No tiene la misma característica Que tenía hace 15 años atrás Porque Realmente uno hacía una cena Dependiendo Porque la clase media dominicana No tenía el alcance De poder comer manzana Todos los días Uva todos los días Cerdo todos los días Pero ya como la clase media Como ya la población dominicana Ha crecido un poco En el sentido de Poder adquisitivo Ya la gente varía mucho Ya la gente no compra Ya cerdo A veces la gente compra chivo O compra pavo Hay muchas personas Que están variando O no compran El mismo moro Un arroz rarísimo Ahí Un arroz caraqueño O arroz caraqueño O sea que ya van Han variado Hay que ver la mesa De Navidad Porque no todas las mesas Son grandes No, no, no Claro Y esa mesa chiquita En la esquina Va la famosa ensalada rusa Que ya no tiene espacio No se mencionó aquí La ensalada rusa Lleva huevo Lleva huevo No, no, no No me eche eso Hay cosas interesantes Mamá por favor Mamá eso no Bueno vamos a ver Que tenemos a Arismendi Desde el mercado público Vamos a ver En vivo Desde el mercado público Arismendi la antigua Adelante Arismendi Adelante Muchísimas gracias A todos los presentes En el estudio Y gracias a la persona Que cada día se dan cita Con toda la programación Que ha preparado Para ustedes El medio Telenor En esta ocasión Nos encontramos En el mercado municipal Donde de tempranas horas De este lunes Cientos de personas Han acudido a realizar Las compras De los productos básicos Para la tradicional cena Navideña De este 24 de diciembre Repetimos Cientos y cientos De personas Se han dado cita Al mercado municipal De San Francisco de Macorís Para realizar La compra De los productos básicos De la tradicional cena navideña Y en esta ocasión Vamos a hablar Con un caballero ¿Cuál es su nombre? Joel Joel, ¿qué tiempo llevas Trabajando aquí? Yo mínimo Tengo más de 10 años aquí ¿Y cómo han visto Las ventas ahora? ¿Cómo han estado? No, la venta ahora mismo Está media lenta Tú sabes Vamos por ahí la tarde Y mañana Pero la verdura Está barata ahora ¿Está barata? ¿Qué precio tiene? No, no Toda venta de precio está hoy ¿A mitad de precio? Claro ¿Por qué la tiene a mitad? Pues la mayoría del agua La venta Ha habido como nunca ahora Hay mucha venta ¿Hay mucha venta? ¿Está barata? No, está barata No hay nada caro ahora Bien, ahí escucharon Las declaraciones De una persona Que lleva ya 10 años Según lo que ha expresado Trabajando en este Mercado Municipal De San Francisco De Macorís Y vamos a seguir caminando Para preguntar A ver ¿Qué tan económicos Están los precios De los vegetales? Por acá vamos a conversar Con el caballero Caballero ¿Su nombre? Jesús Ramón Rosario Primeramente que todo Dios me le bendiga a todos Gracias Jesús Ramón Jesús Ramón ¿Qué precio tienen los vegetales? Los pepinos El ají Tomate Repollo Mira, el repollo Está entre 60 y 70 pesos La selección está a 80 pesos El pepino está a 10 pesos Y a 15 pesos Dependiendo del tamaño Los ají están a 30 pesos la libra Y a veces dependiendo La calidad está a 20 y 25 pesos Se consigue La lechuga está a 20 pesos La zanahoria está a 30 pesos Que otro año se vendía Hasta 80 y 60 pesos Este año los vegetales están Con un precio Tú sabes mínimo Diferente a los otros años Hay una máxima producción Gracias Señor ¿Y la venda? Todavía no ha comenzado Porque ahora es comenzando A arreglar la venda Que Dios me le bendiga a todos Y estamos a la orden Bien, ahí escucharon Las declaraciones De Jesús Dice que los vegetales Están a un precio Totalmente increíble Y recordarles A todas las personas Que nos sintonicen A través del portal digital Telenor.com.do Y seguimos acá En el mercado municipal Totalmente en vivo Señora Para el canal 10 de Telenor Dama, ¿cómo ha visto Los precios En la mañana de hoy En el mercado municipal? Está mejor Está muy bueno Sí, está mejor por ahora Color sí Ajá ¿Qué está barato? La papa, la cebolla Está un poco más barata Y así ¿Y qué está caro? Estoy llegando ahora Bien, ahí pudieron observar Lo que se está viviendo En estos precisos momentos En el mercado municipal De San Francisco de Macorís Donde se ha empezado ya A motorizar la venta De los productos De primera necesidad Debido a la tradicional Cena navideña La cual Se celebra Tradicionalmente Cada 24 de diciembre En gran parte del mundo De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes Al estudio Bien, mis amigos Ya ustedes vieron Esta interesante intervención De Arismendi La antigua En el mercado público De San Francisco De Macorís ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo se está desenvolviendo El día? Y eso será Vendrá Y irá en aumento A partir de hoy Y mañana también Vamos a la pausa Cuando regresemos Volvemos con el tema Porque hay muchas Interactuaciones de la gente No, y a la gente Que no se le olvide Señores Que la obesidad Está a la vuelta de la esquina Y la diabetes Deja estar comiendo Deja estar sejartando ¿Ves? Con la gente De mañana De mañana Señores Esto es de mañana Se ha tirado por el suelo La alimentación saludable Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 Estamos con ustedes Sí Vamos a ver Queremos decirle a la gente Que durante estos días Mañana y pasado Y el 31 Y el día primero Puedes romper la dieta Saben que nosotros Promovemos la alimentación saludable Tú parece que la rompes Sí No, los fines de semana Dice la doña que está tan flaco Sí No, los fines de semana Pero lo importante es Que tu cuerpo esté saludable No es que usted esté gordo No es que usted esté obeso Ni es que esté Pero sí Estos días hay que romper No tan flaco Que parezca malogrado No, no, no Porque por ejemplo Lo que tú tienes que estar Dentro del peso ideal Yo tengo una tía Hay una cultura dominicana De que para tú Para tú estar saludable Tiene que estar fuerte Eso no es así Yo tengo una tía Yo tengo una tía Que siempre empieza la dieta El 6 de enero Sí Bien señores Miren Yo quiero compartir con ustedes Brevemente Tenemos los whatsapp Virginia 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 De urbanización castellana De urbanización castellana Nos dice Buenos días Esa lista de la canasta navideña Sería del año antepasado Porque por ejemplo La carne de cerdo cruda Cuesta 85 pesos Y el ajo 190 de la libra Usted tiene razón Usted tiene razón Usted no Y ahí falta la lasaña Ahí falta el pastelón de plátano maduro Bajito me lo encuentro Vámonos al número 6593 Nosotros somos tres en casa Y se cocina un pollo entero Exactísimo O entero Una 80, 80, 75 Sí Una de la de Guandul Eso es lo que cuesta Muchas gracias Vámonos al 77, 85 Me imagino los hijos del señor Están flaquitos Como si el que Saludable todo esto ¿Será que él dirige la cocina? Todo saludable Le dijeron malogrado Cuá, cuá, cuá Falta de cuchara Falta de cuchara No, mire, no Eso es El come saludable Nosotros tenemos que enseñarle aquí a la gente Que no es hartarse de comida Que es comer saludable O sea, que tú no comes tripita, oreja No, yo sí la como Pero no es que usted se sienta Falta de mil yogores Con una loma Con una loma de comida Con una loma de comida Que usted no se vea Y que Después de dos horas comiendo El hombre tiene que comer mucho Dice Eso es falso El hombre que no come Tú sabes lo que No, ahora sí Todavía tubérculo Todavía tubérculo Y la filosofía del tubérculo gourmet Emilio Gori faltó Sí Ah ¿Qué dice Emilio? Emilio Gori ¿Qué dice? Bueno, un regalo del PLD en el 2020 El gobierno del PLD incrementa el gasto público en 95.618.5 millones Emilio Háblale a la gente Y esto genera un déficit fiscal de 110.251 millones Seguimos endeudados y financiando la corrupción Mi amigo Emilio Gori Eso que usted acaba de escribir Nadie lo va a procesar Porque ya la gente no tiene eso Ya no tiene Espera enero ya para No, no Pero que sigue escribiendo Que sigue escribiendo Déjenme un par de minutos Para hablar señores Esto ya a propósito de la Navidad De El Merengue Volvió Juanita Pero en esta ocasión con la pampara prendía Y a la gente que nos está viendo en las redes Le vamos a dejar aquí Porque no lo van a poder ver por los derechos de autor Aquí abajo le vamos a dejar el link Para que usted lo pueda disfrutar La gente que no lo ha visto Y le voy a pedir a la producción Que me ponga un poquitico No se puede De la canción Sí, pero en las redes no puede salir No voy a presentar el video Momentito No voy a presentar el video Porque tiene unas imágenes Que yo entiendo no son prudentes Apropiadas Apropiadas para esta hora Pero sí quiero que ustedes escuchen la canción Vamos a ponerla Volvió Juanita Ahí está Este homenaje a Mili Quesada Y me hubiese gustado Ya el programa se terminó No, no, no No, no Esther Forero compuso este tema No, no, no Eso fue rescatar Rescatar el merengue Sí, sí, sí Si tú escuchas ¿Cómo tú vas a decir eso? Es que recatando Uno de los mejores merengues Más emblemáticos de este país Vamos a traer esta semana El hecho de que tenga mucho view Es que la gente La mayoría de la gente Tiene un gusto pésimo En materia de música En este país Créeme La mayoría de la gente No sabe de música Es que no hay que saber Eso es un disparate Es que no hay que saber de música Es lo que la gente le gusta Tres tigres Tres tigres Cantando el merengue Como un relajo No, pero está bien Porque tú lo que tienes que saber Es que si eso le gusta A la mayoría Eso es un daño Que la juventud está bien Porque está rescatando el merengue ¿Qué es ese merengue? Pero búscame un solo merengue Escúchame, Amado Búscame un solo merengue Que esté sonando Como está sonando ese Significa que los rescataron Claro, porque el mal gusto Están aportando El mal gusto Tiene un espacio en este país Oye que vaina El mal gusto Tiene un espacio en este país Oye que vaina Ese video tiene en YouTube Lo publicaron el día 13 de diciembre O sea, eso fue ayer Como quien dice Y ya va rondando Los dos millones de views Ningún video Ningún video De ningún merenguero dominicano Incluyendo el mismo de Mili Ha llegado a esa cifra Pero eso no lo hace bueno Ni lo hace una obra maestra Déjate de vaina Lo importante Porque la mayoría de la gente Que ve eso La mayoría No tiene gusto musical No sabe lo que es eso ¿Y qué importa Que una gente tenga Unos gustos musical? Lo importante es Que la gente lo reciba Que la gente lo apoye Que la gente lo comparte Los views son más importantes Que la calidad Que yo me siente A escuchar una vaina De Mozart y Jodienda No Eso fue aburrido para mí A otra gente le gusta Por eso mismo Tú no tienes gusto musical Tú no sabes de música Ni sabes de eso Porque el señor Es que se la cuenta Tú eres un ignorante musical Un sordo musical Puede ser Tú eres un hombre Que no tiene oídos Para la música Tú no sabes lo que es Un buen arreglo musical Pero que qué importa Y yo tengo que saber Lo que es un buen arreglo musical A lo que me importa La calidad no vale Para ti la calidad Ya no tiene sentido La música es eso Tiene que gustar No hombre eso no es música Eso es disparate Para mí Lo que no me gusta No es música Bueno para mí Para ti Tú dirás que eso no es música Pero para una gran mayoría Sí Y qué bueno que están rescatando El merengue Significa que estos muchachos Que estos emboceros Son capaces de hacer de todo Son capaces de hacer Muchísimos disparates Y dañar muchísimas cosas Que están buenas Son capaces de hacer merengue Son unos idiotas Unos estúpidos Y este país Lo que ven Lo que los suben Lo que le dan el view Son más estúpidos todavía Eso es disparate No ningún estúpido Lo que pasa es que la gente Elige para su gusto Lo que quiera Como dice Para los gustos Los colores Cógelo Pero nosotros tenemos Mucha gente con mal gusto En este país Por Dios Lo único que yo le critico a ellos Es que Miren Pero no hay Oye Ahí no hay calidad Eso es un grupo de tigres Cantando mal cantada Un tema Que es emblemático Pero quién te lo probó a ti El juez de la calidad Que sabes tú Pero tú nomás tienes que comparar El arreglo original De Rafaelito Que era el hermano de Miguel Esa canción Era un vallenato De Esther Forero Y se convirtió En un merengu Y ellos Y ellos lo salvaron Sí pero se hizo Una obra maestra Ese arreglo Es una obra maestra Pero mira Pero estos carajos A la vela Que no saben De esa vaina Cogen y se ponen a cantar Tres tigres Y hacen una Y mira Lo único que yo le critico A ellos Va para dos millones ahora Lo único que yo le critico A ellos Que no era necesario Utilizar Cada view De eso es un peso Cada view De eso es un peso ¿Cuánto es Génesis? Pero también Lo importante es lo que genere Pero cuánto Dime cuánto Oye Antes de terminar Lo único que yo le critico A ellos Pero venga 30 segundos Israel 50 mil pesos Mi crítica Mi crítica a ellos es Que no debieron utilizar Pudieron haber salvado No utilizar la modelo Casi desnuda Que ellos presentan ahí Dando golpe Creo que pudieron Creo que fue innecesario Porque la canción Le quedó muy bien Y como quiera Iba a conectar Ahora bien Le puedo asegurar Para terminar Le puedo asegurar Que esa canción Cuando suene En las discotecas Todo el mundo La va a cantar Bueno Esa Yo quiero que hagamos Algo ahora al final Todo el mundo Incluyendo En este programa No se vayan No me saquen todavía No lo saquen del aire No lo saquen todavía Miren Yo pienso que aquí Lo que cabe En este momento Es desearle Desearle A todo nuestro público A todo el pueblo Franco macorizano A todo el país A todos los dominicanos De aquí De allá Como dice Fulvio Los que están allá Que se conectan Con su país A través de nosotros Desearle una feliz navidad Que disfruten En familia Que disfruten Como quieran disfrutarlo Y que recuerden Que nosotros somos Un equipo Un equipo Esto es un panel Esto es un panel Compuesto por un equipo De intelectuales Que nos juntamos Todos los días A hablar De diferentes temas Y a buscarle La razón de ser De las cosas Para que ustedes Se informen Y tengan una idea De por qué ocurren Las cosas Y cómo ocurren Nosotros somos Un equipo Y somos realmente Unidos Hermanos Por eso Yo quiero Felicitar Públicamente Ayer Darle El abrazo De Navidad El abrazo De Navidad Una feliz navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Maestro Malogrado Feliz Navidad Señores Una feliz navidad Para todos Nos vemos Volvemos 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 Ulvemos